A veces nos preguntamos por qué pasan las cosas, pero déjame contarte que si tu pasado no hubiera pasado, tal vez no habrías conocido a tus mejores amigos, o incluso te habrías perdido de ese gran amor que te hizo latir el corazón. Aunque seguro también dolió. Vamos recorriendo caminos, experiencias, historias, amores, risas, lágrimas, logros, y hasta pérdidas que nos separan de quienes más amamos. Y es que en la vida hay momentos que te rompen, que te hacen pedacitos y sientes que ya no puedes más. Pero luego pasa, conectas contigo y te levantas y te das cuenta que ahora puedes con más. Y así vas valorando que la vida está hecha de todos esos colores que han pintado tu historia. Momentos brillantes y oscuros con diferentes tonos y matices que te convirtieron en el ser humano que eres hoy. Un ser cromático que puede con todo. Bienvenidos a Seres Cromáticos. ¡No! ¡Matemáticas, no! Perdí una vez en mis universos y nunca. ¿A ti te gusta comer chile? Fue un milagro. Casi me dio un paro cardíaco por la pérdida de sangre. Y mis papás echaron la culpa. Sí, porque nunca estuvimos atentos. ¿Quién viene a la cámara de allá? ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Dani Valle y bienvenidos a un nuevo episodio de Seres Cromáticos. Hoy andamos con actitud bebé. ¿Actitud de qué día es hoy? ¡Jueves! ¿Y qué significa? ¡Jueves! ¡Jueves! Hoy nuestra gran invitada de hoy dijo yo voy a tomar a Seres Cromáticos. ¡Claro! ¿Qué te han contado bebé de Seres Cromáticos? Que está bien bonito el set. Eso es cierto. ¡Check! Que Dani es bien buena onda y te trata increíble y te recibe con botán y todo. ¡Check! ¡Check! ¡Gracias! Y que se cuentan historias muy bonitas. ¡Ah, también! Y que nos haces llorar. ¡Ay, no! Ya me han dicho, me han dicho que lloran mucho. Pero es porque la gente trae traumitas que te dije... ¡Ay! Yo funciono como psicólogo, vas a decir. Esto es terapia. Te muevo ahí algunas fibras y ya la gente termina llorando, pero no es mi intención, que sepan. Las mías son muy sensibles, así que tú sabes. Ya, sabremos. Oye, te han dicho que aquí en Seres Cromáticos tomamos, si tú gustas, pues. Pues mira, bebé, ya me reciben así. Yo dije, pues de aquí soy. Algo que puedo decir es que yo tomo al nivel que tome mi invitado. Pobrecito Dani. Y eso lo saben perfectamente. Oye, yo nada más les aviso que ambulancia es lo que necesiten porque no saben cómo es cristal. ¡Ah! ¿No te han contado? No, sí me han contado. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Ya me admitieron. Entonces, bebé, vamos a empezar brindando. Sí, por favor. Porque estás aquí. Bienvenida a Seres Cromáticos. Muchas gracias por venir. A ti mi Dani, gracias. Muchas gracias por venir. Feliz de estar acá. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ay, sí, qué rico. Pero aparte así de modelo. Así. ¡Ah, me encantó! ¡Ah, me encantó, bebé! A veces sí siento feo y se llama con mis caras, pero ahorita están grabando. Pero por lo normal tú tienes que estar todo el tiempo en Bella. Claro. La verdad es que ya no tanto. Ya me ha destruido un poquito. No. Ya no soy la mis de antes. Ay, llora. Te lo juro. Ahorita vamos a llegar a eso. Oigan, gente, pues déjenme presentarles a nuestra invitada de hoy que nos está acompañando. Usted ya la conoce. Usted ya nos representó en algún momento a todo México. Ella es una conductora y modelo. La habrán visto seguramente ahí ganar nuestra belleza en México. Sí. Representando al estado de Tamaulipas. Claro. El estado de Tamaulipas después en el 2017 nos fue a representar a México en Miss Universo, donde quedó Top 9. Claro. Felicidades, bebé. Muchas gracias. Perfecto lugar. Nos representaste muy bien. Todos creamos en ti. Guapísima. Gracias. Te veías y te ves. Gracias. Y ahorita la pueden ver, bueno, todas las mañanas ahí en Venga la Alegría. Y ahorita en Amazon Prime está Sueltos en Los Cabos. En Los Cabos. Con Nurka, Capi, Vico, Ferlozada y yo Merengues. Ahí estamos. Ahí para que también la puedan ver. Y hoy está con nosotros acompañándonos para contarnos su historia, para tomar, para divertirnos. Hoy nos acompaña Cristal Silva. Muchas gracias. Feliz de estar por acá, bebé. Muchas, muchas gracias de verdad por invitarme. Soy tu fan. Ay, gracias, bebé. Yo soy el tuyo. Te veo mucho a todos lados. Amo, amo este espacio. Bebé. Gracias por traer tu guapura y tu belleza aquí a acompañarnos para pasar una nochecita a gusto. Muy bien. Traemos actitud y me da miedo. Y a mí también porque mañana trabajo. Entonces es como de cómo le voy a hacer para decir y que venga la alegría. Pero puedo con eso y más. Tú tranquilo. Pero no será la primera vez que lo. No. Que la abrace. No, no, no. Y se sabe. Y te lo voy a preguntar ahorita. Ay, si has llegado, si no se puede decir, pero si has llegado ahorita al trabajo. Claro. Cuál es la peor que has llegado? Qué dices? Güey, esta me la volé. Llegué casi en vivo. Mira ahí te va. Te va el contexto para que la gente entienda y no diga. Esta es una borracha. O sea, poquito, pero no tanto. Hace muchos años. Te hablo de hace como seis años que apenas llegué a la Ciudad de México de provincia, Ciudad Victoria de Tamaulipas, a mucha honra, sin conocer tantos antros en la ciudad. O sea, yo casi no salía porque tristemente me tocó una mala etapa en mi ciudad donde se cerraban antros y demás. Llegué a la ciudad y era como locura, locura. Amigos nuevos y ya sabes, despapay. Entonces, pues me emocioné un día entre semana. Ponte un martes vino, vino, vino. Luego tequila y luego empezamos a tomar no sé qué tanto perlas negras y shot. Quién sabe que tenía? Yo me tomaba todo y yo vi. Y tú pensando en las opciones, no? Sí, sí, sí soy, sí soy. Te lo juro que sí. Ya cuando estás entrado es como te vale lo que caiga, no? Y las perlas negras. Qué ricas. Qué delicioso. Pero ya cuando pides perlas negras es porque ya valió. Y luego entre semana horrible. Entonces seis de la mañana era. Iba con un amigo que también trabajaba conmigo. Ahora ya no está, que le mando un saludo. Me acuerdo que íbamos en el Uber. O sea, me levanto en una hora. Me entraba un poquito más tarde que ahora, pero pero igual entraba temprano. Y entonces no escuché la alarma y creo que la pospuse. De hecho dormida. Sí, la verdad típica de no más. Y de repente me desperté y fue de no. O sea, no mames. Ya. Ya empezó el programa. Corrí como loca. Me arreglé yo sola en el camino. O sea, tenía la fortuna que estaba 10 minutos de Azteca. Y te lo juro que fue así de corriendo. Ya estaban todos de cristal. Qué te pasó? Todo bien? Pensaron que me habían secuestrado, Dani, porque no contestaba. Me fuera a tocar el departamento. Estaban preocupados por mí. Y yo este andaba allá y ojalá no les llegue el olor, porque seguramente andaba mal. Y si llega el olor de la cronosa, si alguien ahí se ha levantado, uno despréndelo. Aunque te laves la boca y te bañes y te perfumes y todo. No hay manera. Entonces fue de las cosas que de verdad, o sea, dije nunca más va a volver a pasar, porque si algo tengo es que soy responsable de mi trabajo. Y dije esto me enseña a si salir de fiesta, si estoy chava, estoy disfrutando la vida, pero primero lo primero. O sea, la chamba, la chamba y tenía poco en el programa. Entonces también para mí era importante cumplir y que no pensarán mal de mí. Entonces recuerdo que recuerdo que ese día Sergio se pulvería en ese entonces el productor de Venga la Alegría y me dice yo nomás te voy a decir una cosa. Nunca antes me había pasado esto y yo nada más quiero que entiendas que yo durante tantos años de carrera era de tener más de 15, 20 años como conductor. se ha llegado tarde y como llegué, llego. Y yo así casi llorando de que perdón, nunca, nunca me imaginé que me iba a quedar dormida. Dije no más. Fue la última vez que llegué tarde, pero no la última vez que llegué. Que llegué. Que llegué. No, ya sé cómo. No, ya de que pongo alarma 5, 20, no sé los que tenga que poner, pero ya con menos frecuencia, la verdad. O sea, ya mis 32 ya nos pesan. O sea, mi marido y yo somos de no ya. O sea, si nos invitan en martes o en miércoles, falta un chorro para el fin de semana. No vamos o tomamos muy poquito. Ya sabemos controlarnos. Yo llegué a los 25. Tú me sentía. Ay no. Soñar a la mera edad, en la mera edad de la punzada. Y después de los concursos de belleza, donde me cuidaba tanto más. O sea, era cuidar mi imagen y cuidar mi físico. Entonces todo esto conllevaban que yo no saliera tanto. Ok. Y entonces cuando me soltó el concurso fue de todo lo que no viví, lo quiero hacer ahora. Me encanta. Bebé. Salud, pero aquí no somos borrachitos. Aquí no somos borrachitos. Nomás nos gusta el piquete para pasarla mejor, más fuerte y que la plática fluya, bebé. Me encanta. Me encanta. Aparte de refil amo gratis. Ya me dijeron mejor. Óyeme, cómo estás? Muy bien. Muy feliz. Cómo te sientes? Cómo va todo ahorita en este 2024? Plena. Sí. O sea, te lo juro que cada año espero algo bonito en mi vida. Desde que me vine a la ciudad y dejé a mi familia y que sacrifico muchísimas cosas. He prometido que tengo que vivir todos los días de mi vida feliz. Y eso es lo que estoy haciendo hasta la fecha. O sea, entre más disfruto, más proyectos salen. Este año ha sido, o sea, muy bonito. Me ha sorprendido. 2024 para mí ha sido desde enero hasta la fecha con muchas oportunidades de hacer cosas distintas. O sea, ahorita que tocas el tema de sueltos en los cabos, jamás me imaginé entrar a una plataforma como como lo es Amazon. Y cuando empecé con el proyecto dije que padre, o sea, nadie me ha visto en esto o en este perfil de despapalle y así. Me conocen cuando vengo a entrevistas, pero o que saben un poco más de mí, pero allá sí me destrampé y digo bueno, es la cristal que que soy. No, no me no me da pena, la verdad, porque no deja de ser desmadre, pero haciendo cosas que nunca antes me imaginé que podía hacer, porque mi vida era como relación siempre a los concursos y quería que me vieran de otro lado. Entonces de otra forma. Y eso es lo que he estado logrando ahora. Nuevas campañas que agradezco a mi Pablo. Pablo. Sí, que han salido muchas cosas que que me llenan y dan. Ay, sí, y ya sí poder crecer también en un plan familiar, porque pues mi esposo y yo tenemos una vida juntos, pero estamos avanzando poco a poco para conseguir lo que lo que soñamos. una casa, eh, nuestra propia familia, planear a futuro. Entonces como que me siento muy bien. Qué bueno. Me da gusto. Y sabes que me da mucho gusto también que estés explorando como otros, otras plataformas, eh, diversificándote, porque obviamente a ver, yo pienso en Cristal Silva y yo mis universos. O sea, para mí vas a venir y vas a estar así. Y yo dame un vasito de agua y la servilletita aquí. Y ya todos así como. Pero amo, amo de que llegamos. O sea, hace ratito estábamos ahí atrás y de que sí, güey, que es que vamos a tomar. Y yo dije, güey, amo. O sea, y siento que también es padre que la que la gente conozca esta parte. Y creo que también aquí es una buena oportunidad también para conocer como el otro lado de la historia de Cristal Silva. Entonces. O sea, tú sabes que contigo hay confianza también. Pues se trata mucho de la persona que te acompaña en la conversación, en la práctica. Yo por eso contigo me siento en confianza. Ya nos habíamos visto otras veces. En cenitas con Pablo Mala. En cenitas o con el Ricardo Peralta. O sea, pero no habíamos tenido tanta cercanía. O sea, yo creo que por la fiesta. Además, no sé, no se daba, pero sí. O sea, te voy a decir la verdad. Cristal para muchos es como la que tiene que ser así, tal cual. O sea, reina de belleza, perfecta, nunca dice malas palabras y también está padre. O sea, que vean ese lado de mí, pero me da flojera a veces como que tratar de ocultar lo que ahora soy, porque me he transformado. O sea, lo que te decía, a lo mejor tú en Miss Universo me viste y si era como como aparezco ahí en la pantalla, súper dedicada, es una Miss. Y ahora lo que por ejemplo yo veo en mí es que me he transformado en alguien que me gusta mucho más porque disfruta. Y no le da pena decir de dónde viene, cómo es. Este nada. O sea, no me da pena nada. Entonces, si la gente me va a criticar, qué bueno y que critiquen, porque a lo mejor me tienen otro concepto. Pero si la gente me puede amar también por eso o me va a conocer así, pues sí. No, y vas a ver que sí. De hecho, tengo yo mucha dudita porque creo que también esta imagen que quisiste proyectar por muchos años, porque al final a tu trabajo conlleva yo siento que muchas cosas. Claro. Y ahorita voy a ir para allá. Ay, vamos adelante. Oye, pero ya en sedes cromáticos a platicar hace ratito. Nos vamos desde el inicio. A escarbarle etapa por etapa que la anécdota, que el chismecito. Tú echa chisme y exagera. Ok, amo. Soy buena para eso. Entonces vamos a ir a 32 años atrás. Casi somos hermanitos así. Ay bebé, ¿cuántos años tienes? 33. Ay, me ganas por un año, eres más grande que yo. ¿Cuándo cumples? En agosto. Ya es el siguiente año. No, en agosto. Bueno, yo cumplo 33 este año en diciembre. O sea, ya casi. 91. Sí, 91. Nos vamos al 91. Ok. A Tamaulipas. ¿Qué fecha naciste? El 26 de diciembre. 26 de diciembre. Me libré de Navidad casi, que me daban regalo doble, pero. Sí te daban regalo doble. O sea, regalo doble, pero el regalo dos era como no tan grande como el de Navidad. Ok, sí. Pero era regalo. Pero pues al final mis papás hacían el esfuerzo y yo los amo. Gracias por eso. Pero si te daba corajillo de que. Pues nadie estaba, güey. Nadie estaba en mi cumpleaños. Sí. Es horrible en esas fechas. O de vacaciones o con sus regalos. Nunca me he festejado así en grande, 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 un 26 de diciembre. La fecha de mi cumple por esa razón, que nunca estaban. Pues están de vacaciones con la familia o así. No, de que le haces 200 invitados, llegan tres. Qué triste. No, si me ha pasado. O sea, ya una vez lo intenté y es como mis amigos son diez. O sea, y en el gasto. Pero entonces, pues así me tocó y feliz porque me gusta mi fecha. Estoy en Tamaulipas en esas fechas. En Tamaulipas. Nasa, ahí tienen tu familia. ¿Cómo está conformada? Mi familia? Pues mis papás, gracias a Dios, siguen juntos. Tienen una relación larguísima. O sea, yo tengo 32. Ellos tienen 34 años de casados. Empezaron súper chavitos. Entonces, son como mi ejemplo de relación, de amor. Soy la mayor de cuatro mujeres en la casa. Son puras mujeres. Puras mujeres. Yo la mayor, pues la más, la que más gordo le cae a todas, porque como que soy más estricta. Ok. Porque, por ejemplo, la que sigue le llevo tres años. La otra tiene ahorita 26 y la chiquita tiene 18, 19. O sea, muy chiquita fue. Y además mi mamá la tuvo cuando yo tenía 15 años. Entonces yo morí. Estabas en otro mundo. Yo ya decía, ma, o sea, cómo? Y de adolescente qué oso, mami. Ahorita es mi adoración. Sí, y tengo sobrinos ya. De hecho, me ganaron. Cómo son las cosas? Cuánto? Así pasa, así pasa. Cuántos sobrinos tienes? Tengo dos, dos. Te voy a decir dato chistoso. Ay, que nadie le interesa. Cuántos tengo yo? Cuántos? Doce? No, cómo? Dos, eh, doce sobrinos. No es cierto, por qué? Sí, mis hermanos son conejos. Uy, te lo juro. Es la familia. Te lo juro. Tengo tres semanas y cada uno tiene cuatro. Cuatro, ocho, doce y no me salió la multiplicación. Yo sé. Sí, qué padre. Es muy bonito cuando eres tío. Sí, pero ya los dejas allá. O sea, qué bonito y los deja. Gracias. Con tu mamá de regreso. Padrísimo. Es padre. Pero si son como tus nuevos amorcitos. Pues es que además son los hombres de la casa. Mi papá siempre quiso tener un hombre. Fíjate, por eso siento que saqué mucho a él, porque como yo era la primera, ellos me tuvieron a los veintiuno, veintidós años, más o menos. Estaban muy chavos y mi papá, porque es futbolista de toda la vida, no? Casi, casi sube o subió a primera división un tiempo. De hecho, en Guadalajara. A poco. Estuvo mucho tiempo y se casó con mi mamá. Se embarazó de mi mamá, me tuvo a mí y dejó el fútbol. Ok, pero toda la vida jugó fútbol. Y siempre quiso un hombre típico, no? Pues de muchos hombres que quieren un niño y me decía bueno, soy feliz con mis niñas, pero las voy a enseñar a ser como yo y tengo mucho, mucho, mucho de él. O sea, que no me dejo de que me vale andar como vato. O sea, porque mucho me ha enseñado él. Sí, por eso un survivor era un vato. O sea, no me importaba aventarme a lodo, golpearme, andar descalza. O sea, cosas como esas que además vengo, vengo de colonia y toda la cosa. También era como como me habían enseñado mis papis. Entonces, sobre todo mi papá. O por ejemplo, jugando que mi hija no te duele, no te duele, defiéndete. O sea, esos detalles hizo la diferencia para yo ahora no quedarme callado. Pero ahora, curiosamente, como somos puras mujeres, le estamos dando puros nietos. A ver si a mí me toca también un niño. Ya veremos qué pasa. ¿Tú qué quieres, niño o niña? Lo que sea, di lo que sea. Típico, ¿no? Lo que sea y que salga bien. Pero, yo presiento. Pero tú en tú, Pero se puede valer querer como, o sea, de que ah, me gustaría tener un niño o niña. Ay, niño o niña. Me encantaría niño o niña. ¿Cómo que? O sea, un niño y una niña. 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 La cara de Cami, wey. La cara de Cami, la cara de Cami. ¿También? No, también niña. Sí. Es un tema que ahora ya se habla y mi marido feliz. No, pero es que más bien yo como que no entiendo de niño o niña. Y yo, ah, un niño y una niña. Y dos años o un año después, una niña. Y ya después lo que. Y tu cabeza así de. Y ya después lo que elijan Serdi. Pues sí. Pues sí. La verdad es que sí. O pueden salir cuates. O cuatecito estaría padrísimo. Es que tenemos de los dos lados para, sí, para tener cuates. Para que salgan así. Qué difícil. Este. Eso sí me pone nervioso. Oye, qué memorias tempranas así niñita tienes? O sea, como la, la, la cristal chiquitilla. Siempre hay que decir chiquitilla. La chiquitilla. La chiquitilla. ¿Cómo era? En la colonia eras de jugar ahí con niños. ¿Cómo era? También me gustaría como saber cómo era tu, dónde vivías, estatus. ¿Cómo te iban en ese tema? Bueno, soy de la colonia Sierra Ventana, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Saludos a mis vecinos. Este. Una colonia pues media baja. O sea, yo crecí sin pavimento todavía. Me acuerdo perfecto. Ok. Ya después ahí hicieron el intento y sigue fea la calle. Quedó más o menos bien. Quedó bien. Y rodeada de niños. O sea, tenía una amiguita que era mi vecina, mi amiga de toda la vida, que vivía enfrente y nos juntábamos con, con no sé, ocho niños. Todo el tiempo. Me acuerdo que no sé, se volvió la moda de las bicicletas. Ok. Sí. Y me la pasaba en la calle todo el tiempo. Andaba callejera por las cuadras de la colonia. Pero en tu bici. En mi bici de montaña. No sé, te hablo de cuando tenía diez años. Eh, en el lodo, jugando en la lluvia. Me iba a jugar fútbol a las canchas de enfrente. O sea, mi niñez fue tan bonita porque mis papás, no sé, tenían demasiada confianza que nosotros fuéramos libres y nos dejaban salir con los amiguitos a cierta hora. Obvio, después de la tarea y éramos libres. O sea, estábamos nosotros contentos de tener muchos amiguitos en la misma calle. Ahora, también era una niña demasiado organizada. O sea, por ejemplo, amábamos hacer fiestas en la cuadra de donde somos, porque cada día de las madres, del maestro, del niño. Mi amiga y yo organizábamos fiestas, o sea, caseras, pidiendo cooperación en toda la cuadra para cerrarla. O sea, mis papás, cerramos la cuadra y hacíamos fiestas y hacíamos festivales. Me acuerdo que no sé, yo decía tú vas a cantar, tú vas a bailar como los gorilas y tú, este mamá, quiero decirte te amo. Y así, te lo juro. Y entonces teníamos a todos en sillas. Nuestros papás se organizaban, era muy chistoso. Y nosotros haciendo ahí el festivalito en la calle. Eso te hablo con los de mi casa. Ajá. También hablando de la escuela. No, o sea, yo era como la, me sentía yo como la. Se me afiguraba como ese audio de TikTok de Terrenator. Te lo juro. 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 No, nunca antes he contado y me acordé porque llegamos a la infancia una vez. Ay, no, es que hasta me da mucha pena, pero no, ni entiendo por qué lo hacíamos. Mi amigo y yo dijimos necesitamos dinero para esos festivales o organizarnos una fiesta, no sé por qué. Y dijimos vamos a ensuciarnos de arena, tierra, lo que hubiera lodo. Y vamos a decir que no tenemos dinero. Y nos agarramos ropa así de, pues de esas que ya no ocupaban los papás. Ella de su casa, yo la mía. Y nos íbamos. O sea, además, bien mensas. Tres cuadras de la mía. O de todos te ubicaba y ya. Ay, obviamente los conocían. La niña del hojazo verde. Chovy. Estaba Chovy. Estabas Chovy. Sí, era niña así, medio llenita, claro. Y me acuerdo que así nos despeinábamos, horrible, y decíamos tres cuadras ahí por la tiendita. Quintábamos a la tienda porque los de la tienda tienen dinero. Y entonces íbamos a la tiendita y así que no, es que nuestra mamá se enfermó y no sé si nos quiera dar algo. Y nos daban dinero, juntábamos como 100 pesos y luego comprábamos naranjas, las partíamos y teníamos según nosotros un negocio de jugos al lado de la casa de nosotros en un solar baldío y había nada más una barra y como que estaban construyendo la casa. Había una barra y nosotros teníamos nuestras naranjas, la jarra de la casa y vendiendo con la gente que nos conoce. Y nos compraban. Y ya se ven bañado. No, igual. O sea, cuánto que ya nos conocían, pero era para dar un poquito más de lástima. Y entonces mi papá y mi mamá, la mamá de mi amiga y las del resto era como ay pobrecita, vamos a darle cinco pesos. Al final terminaban comparando los de nosotros. O sea, los mismos. No tenía lógica. Sí, 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 sí. porque no hacíamos. Era más para divertirnos, para echar mentiras, para sentir que hacíamos una travesura. Sí, era muy chistoso, pero mil veces lo hicimos. Eso de tener negocios de chiquitos. O sea, siento que a casi todos quieren ser los grandes negociadores. Hoy te voy a regresar a eso, pero seguramente tú llegabas a la tienda y el señor de la tienda, mija, pero a ti te mandaban por un kilo de huevo en la mañana. Pero si el huevo, la leche, los frijoles. Pero a ti todos los días te mandan y vienes renegando a la tienda. Pero fíjate la mente tan inocente de no nos van a reconocer porque nos echamos lodo y nos despeinamos. O sea, nuestra cabeza era. Pues es que a lo mejor si es cierto. Por supuesto que no. O sea, era como estas niñas que andan haciendo y bueno, ahí estaba, nos daban el dinero. Pero más allá de todo esto, o sea, siento yo que a mí lo que me ayudó mucho a disfrutar mi infancia era que había un grupo de amiguitos de mi edad, un poquito más chiquitos que nosotras que se adaptaban al grupo. Entonces jugamos footy base. ¿Conoces lo que es el footy base? De que le pegan y corre a la base, no? Le pegas con el pie. Jugamos footy base a las escondidas, la lotería. Este la traes. No sé. Encantado. Encantado. O sea, jugamos más que más que como juegan ahora los niños. Ya nos vamos a poner de señoras. No más que los niños. Es que la tarde en la tablet. En la tablet. Y es cierto. O sea, yo sí disfruté esa niñez y eso que no fue así, pero pero disfruté toda esa etapa y la pasé muy bonito. Yo también tuve mis temas de niña. O sea, era una niña demasiado insegura también. Si llegamos a ese ese lado de mi historia, que era muy triste, pues también me acuerdo perfecto que en la primaria era grandota. Siempre fui la más alta. Ok. Siempre. ¿Cuánto mides? Uno setenta y ocho. No. Y con tacón. Y me di a uno setenta en el quinto. Sí, no es cierto. ¿Cómo? Y yo. No, güey, yo me quedé así de que. ¿Cómo? Dije, tira la niñota. A veces que se te para y que vas a querer. Poquito. Sí. Es que muleaba de que dame tu lonche. Poquito. O sea, le puedo enseñar una foto de cómo me veía. Sí, claro que sí. Para que realmente sepan. Y la vamos a poner ahí. Lo sabes perfectamente. O sea, obviamente para que lo vean mejor, pero para que me crean, tengo que meter al chat de mi mamá, pero me acuerdo que cuando estaba niña era altota, llenita, eh? Diferente al resto de mis compañeros, porque todos eran chiquititos. Los niños hombres no se desarrollan hasta la secundaria. Entonces yo me enamoraba de un niño y era como. Ay no, que ya la vi. O sea, cómo? Ahí va. Ahorita se lo dice. Cómo es posible que un niño que me gusta? Pues me quiera. O sea, me quiere también a mí, porque era demasiado alta y me iban a ver así como. Están listos? A ver si a cámara. Ah, crista. No, pero hazle su bebé. No, es que es en serio. Te voy a poner al lado de uno de ellos. Ahí estaban. Creo que. Quinto. Estabas enorme. Es que es demasiada la diferencia. O sea, es real. Y ve, si tenía, o sea, me quedé helando. no estoy mintiendo. Es real. Mira, te voy a hacer el close up para que vean. Ah, ya. Acá. Acá. Lo tienes. Muy grande. Era demasiado alta. Imagínate esa altura y llenita cachetoncita y medio tomboy también. O sea, porque le entrabas a los. Y aparte me encorvaba porque pues me sentía demasiado grande y todo. Y como siempre los niños que tristemente te bulean es la gigantona, la jirafa, el poste, la campamocha y bla, bla, bla. Pues en ese sentido decía yo. Ay, por qué nací así? O sea, era horrible. Te lo juro antes de yo visualizarme en mis universo, yo decía por qué nací así? O sea, no sabes cómo reclamaba o me reclamaba a mí misma esa inseguridad. Y además el peso que para mí fue un tema muy, muy duro. Tener que entender que estaba como en un proceso y y no. O sea, no saber por qué se burlaban de mí también. Sí, entonces me costó, me costó mucho. Incluso el sexto año de primaria. Ahí está. Cuántos años tienes? Ahí tendría. A ver si estoy como en quinto, como cuántos años tenemos? Como unos 10, 11? 11 años? Aprox? Sí, sí. O sea, y a comparación de también tus compañeritas, estaban todas petit, yo creo también. O sea, todos eran chiquititos. Había una grandota con la que me sentía como más en confianza, pero, pero no inventes los hombres, los niños me llegaban aquí y yo era como hasta parecía yo maestra, más alta que muchas maestras y maestros. Era demasiado grande. O sea, siempre fui la más alta desde el kinder. Y entonces sentir como como ese rechazo o muy en el fondo, no me gustaba como me veía en el espejo. Me la verdad. Si me dolió, me lastimó mucho tiempo. Me lastimó. Oye, pero esta en esta energía femenina estaba contigo. O sea, decías que eras muy como también así de que entrona, me valía. Me gustan los deportes. Deportes jugabas alguno? Pues intentaba. O sea, así que tú dijeras experta no. Como mi papá es portero, me decía entra de portero al fútbol y yo qué miedo. Entonces no funciona. Básquetbol, por ser grandota, pues medio agarraba la onda, pero nunca me gustó. Vólibol. Amaba. Amo el vólibol. Me gusta mucho, pero siempre me jaló lo artístico. Ok, siempre. O sea, en cada clase era canto, baile. Oye, cuando te sentías así de esta forma, o sea, veías a alguien y decías yo quisiera ser como ella. O sea, por ejemplo, muy, muy chistoso porque obviamente tú ahorita podrías ser un estándar. Bueno, ahorita ya, o sea, sabes, todo de todos estereotipos de belleza, pero tú podrías ser como un estándar de que muchas te puedan ver a ti como. Ay, yo quisiera ser como ese chaval. En ese momento tú, tú veías a otras niñas y decías yo quisiera ser como ella. Sí, obviamente. O sea, yo me acuerdo que veía desde esa edad ya veía los concursos de belleza. No que yo nunca me imaginé estar ahí porque yo decía lo que veo en el espejo no es lo que veo en la televisión. No hay forma que pase, pero me ilusionaba mucho sentarme y ver cómo las mujeres tan hermosas tenían esa sonrisa y en traje de baño. Yo obviamente no usaba traje de baño, o sea, ni cortiños para ir a la playa, ni chorcitos, nada. O sea, yo no quería enseñar mi cuerpo absolutamente nada, pero me ilusionaba pensar que si yo dijera un día quiero ser, podía estar porque al final la familia, los amigos, los conocidos, por ser alta, me decían es que la vamos a denunciar, pero simplemente porque así se llamaba la campaña, tu cara de que. Ay, yo denunciar, ¿por qué, güey? Ah, ¿denunciar con nuestra belleza o cómo? Es que hubo una campaña que se llamaba Denúnciala a nuestra belleza en México. Bebé, yo dije, no era denunciada, no era denunciada. Qué bueno que te conoces, te vi la cara de pobrecita, porque. No, no te podías meter al bote. No, la campaña se llama Denúnciala. Entonces, si conoces a alguien que mira tanto, este tenga esta edad, bla, bla, denúnciala. Entonces a mí me decían te vamos a denunciar. O sea, te hablo cuando yo tenía 12, 13 años y yo no. Pero habías notado, habías notado ya como un cambio. Obviamente uno cuando empieza también a crecer en la edad de la secundaria es un poquito muy transformadora. O sea, o te transformas para bien o no también, pero hay un cambio, hay un cambio. No, a mí sí, pero la forcé. O sea, recuerdo que, por ejemplo, después de esto, a mis 12 años ya estaba en sexto de primaria. No sé por qué de la nada decidí ya no comer. O sea, no, no te miento, eh? Me comía hasta 10 tacos. Me acuerdo que mi mamá me los hacía rollito. O sea, ay, qué rico. Así con salecita y me los iba como me los iba acomodando muy bonito. Era de uno, dos y luego de repente ya era como no lleno y no llenaba, pero ya llegó un punto en donde dije voy a bajarle de 10 tacos. No sé, algo pasó en mi cabeza. Yo creo que la pubertad ya iba a entrar a la secundaria de en lugar de 10. Tres. Me voy a comer tres, 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 No, si te fuiste menos de la mitad, cacho. Y la verdad es que sufría. O sea, estaba consciente tú. O sea, que sabía que tú comías, Emma. O sea, si sabías que las cantidades que comías, como que no. O que decías? Consciente te voy a decir hasta la fecha. Yo ahora hablo con mi mamá y le digo mami, yo nunca he hecho la culpa de absolutamente nada porque tuve la mejor infancia de mi vida, pero sí creo que lo único que yo no haría es dejar comer mal a mis hijos. O sea, yo he platicado con él y le digo ahora cuida tus nietos, ahora como consejo, como amigas, porque mi mamá nos quería ver felices. Entonces lo que quisiéramos. Quieres 10, 20 tacos? Cómetelos, mi hija o una paleta o no sé, un chocolate, lo que fuera. Te lo juro, hacían todo el esfuerzo para yo comer lo que yo quisiera. Y no, no es que estuviera demasiado llenita o que tuviera obesidad. Estabas grande. Como estaba altota. Exacto. Era más el cachete. Entonces, digo mami, lo único que no por salud, sobre todo por eso, porque he aprendido a comer bien y no por vanidad, es a cuidar la salud. Y no, a esa edad no estaba bien comer así. Entonces, ya ahora lo platico con ella y me dice, ay, mija, es que no sé. O sea, ella siente como que se equivocó o abusó. No le reprocho nada, pero tiene un punto. O sea, al final era como quería mi felicidad. Y cuando empecé a dejar de comer más bien, ella sí se le hizo muy raro. Era como por qué? O sea, por qué no comes? Y yo por qué no tengo hambre? Y ella creyó que era como porque voy a entrar a la secundaria y me quiero ver delgada. Y ella dijo ah, bueno, no es una etapa, pero de la nada era de bueno comer diez, tres y luego dos y luego ya no quería comer. Y luego pasó a la secundaria y en la secundaria, pues yo quería llegar espectacular porque decía es otra escuela. Ahora sí va a haber altos a mi alcance. Sí, 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 sí. Y no todos bien chiquitillos, güey, también. Entonces llegué. Solo me acuerdo que había un hombre a lo lejos de segundo de secundaria. Yo te lo juro. La playera era abrocharse el botón hasta acá. El uniforme era rosa. Así eran los colores. Rosa de primero, segundo azul y tercero el color guinda. Entonces yo en el rosa hasta acá de cuello, la falda, la cintura, abajo de la rodilla, las calcetas casi me tapaban las piernas y zapatote y cabello perfecto, porque aparte era bien ñoña, era súper, súper aplicada en la escuela desde siempre y era demasiado competitiva. Entonces siempre quería el primer lugar y era como todo muy así. Ok, y te digo vi un hombre a lo lejos y yo dije, ay, ya creo que mi amor platónico. Y quién crees que era en primero de primaria de secundaria? Ay, no sé tu esposo de ahorita. En serio? No, sí, él estaba en segundo de secundaria, entonces lo vi a lo lejos. El salto, yo dije, ay, se me hace muy guapo y me empezó a gustar. Y yo ya no quiero la falda tan larga, como que empecé a necesitar la falda más cortita. Mami, la puedo cortar? Y me dice, me empezó a quedar grande, empecé a cuidarme por, fíjate, por querer gustarle a los demás y para que me vieran. Y era como ya la ñoña no, ya la gordita, ya no, ya esto, ya no. Y entonces en lugar de cambiar para bien y alimentarme bien, hacer ejercicio, porque o entrar a una academia de baile, algo que me ayudara a lo mejor a tener un mejor estilo de vida. Ah, no, yo lo hice a la mala, dejé de comer. Yo no comía en recesos. Yo llegaba a mi casa y me acuerdo que a mis 13, 14 años, mami decía mi hija, vamos a cenar y yo no, no tengo hambre. Y por dentro las tripas a todo lo que daba y aguantaba el hambre para poder bajar de peso. Obviamente bajé, bajé mucho y empecé con mi desorden alimenticio, que esa es otra etapa de mi vida y es horrible de chiquita fuerte, tan fuerte que empecé con la y entonces llegamos a los 13, 14 años empecé y me acuerdo que fue porque un día después de no haber comido absolutamente nada o haber comido cualquier cosita dije voy a vomitar. Eso es lo que te iba a preguntar. Tú como un año de 13, 14 años, o sea, la información también estaba de fuera. Habías escuchado acerca de la bolita. O sea, cómo te da por empezar con pues esos? Fíjate que o sea, no sé. Ahorita quiero hacer memoria y no tengo como como el dato presente. O sea, no sé si lo vi, si escuché, porque incluso puede ser por las amigas. O sea, tristemente puede ser un tema de de moda que hay vomita y a veces a muchos les pasa y probablemente es. Es algo que se vuelve para para alguien como un tema normal, como platicar como amigas, como y y no, yo no tengo así como el recuerdo muy preciso, pero solo sé que me sentí mal y dije pues me voy al baño y vomito. Y entonces a esa edad aproximadamente empecé a a vomitar y obviamente si comía mal, cada vez que comía mal para mí era corre. O sea, ya tenía hasta medido los tiempos. O sea, era tanta mi experiencia. No era todos los días, pero casi, o sea, frecuente. Era como tacos, porque mis papás aman comer tacos en la noche y era tacos. Y terminaba y era diez segundos nomás. Corro para que salga más fácil. O sea, era una cosa que ya tenía dominada. Mis papás no se dan cuenta porque me subía al otro baño para que no escucharan y ta, ta, ta. O sea, todo lo tenía como muy organizado. Entonces nunca se dieron cuenta y eso fueron muchos años. Cuántos años? Pues híjole, o sea, intermitente. Yo creo que fácil fueron más de seis años, siete años intermitente, porque de repente como que era por temporadas y decía no ya me siento bien porque empecé a hacer ejercicio después y demás. Y luego otra vez se me ocurría. Era como no, no, no un problema que me iba al hospital. Tal vez también por eso quiero pensar que para mí era común. Ibas y volvías, ibas y volvías. Sí. Oye, y en algún momento ya como que empezaste a ver lo que quería hacer en el espejo. Recuerdas como ese momento? Hay una etapa de mi vida en donde me acuerdo perfecto y hace cuenta que lo estoy viviendo. Estaba en mi cuarto. Mi mamá hizo todo el esfuerzo porque estuviéramos en una en un cuarto y ahí voy a llorar que tuviéramos nuestro propio cuarto. Mis hermanas y yo habían construido el segundo piso y yo iba a tener mi habitación. Entonces estaba soñada porque tenía mi espacio y había un espejo que acaban de poner y me viene el espejo. Y lo primero que hice fue odiarme y pellizcarme el estómago porque yo lo único que veía era grasa y te lo juro que era esta imagen de de cuando hablan de la campaña de la y de la anemia y todo lo que tiene que ver con temas alimenticios de que está súper flaca y te ves gordo. Así me veía yo. O sea, no me pellizcaba el cuerpo en lugar de que yo me pellizcaba y esa vez dije. Por qué? Por qué? Por qué? Por qué? Por qué me odio tanto? O sea? Por qué? Si todo el mundo me dice que soy muy bonita, no me gusta. La verdad, o sea, en mi casa me decía qué bonitos ojos. Este qué bonita sonrisa porque labios gruesos y mi sonrisa es grande. Yo no sé qué ven bonito. O sea, yo no me veía bonita. Yo tenía todo. Mis papás me estaban dando todo. Empecé a experimentar cosas nuevas. Tenía buenas calificaciones. Empezaba a conocer niños y era como por qué me siento tan fea? Y en esa ocasión en particular dije no me gusta ser así y no por cumplir el capricho absolutamente nadie, pero dije algo tengo que hacer. Entonces empecé a tomar clases de baile, me metí a clases de jazz, empecé a ir al gimnasio, ya un poquito más grande. Pero aún así me costó, me costó mucho, mucho, mucho aceptarme mucho. Y yo creo que fue la madurez lo que me hizo despertar y un momento muy fuerte en mi vida. Pero en ese momento yo decía qué necesidad tengo? O sea, me puedo ir y entre entre el diablito y el angelito como como pasa en muchos lados, en las películas que que te están hablando y escuchas a tu subconsciente que dice pero lo tienes todo, pero el otro me dice no tienes nada y me costó mucho, mucho tiempo, mucho. Bebé, recuerdas el primer día que te viste al espejo y dijiste esto bonita? Sí, no fue hace muchísimo tiempo. No fue yo creo que después de participar en mis Tamaulipas. O sea, por eso agradezco tanto esa plataforma. O sea, si a mí me preguntan por qué si los concursos, por qué si tienes que decirle a las chicas que cumplan su sueño de ser reina de belleza, es porque yo hablo por mi experiencia. O sea, yo hablo porque a mí cuando llegué al concurso la primera vez, o sea, mi primer concurso no fue nuestra belleza México. Mi primer concurso fue local, o sea, un concurso en la ciudad. Y yo recuerdo que además dentro de todos mis problemas alimenticios yo tenía pánico escénico. O sea, puedes creer que yo no hablaba en público. Ahora no, eso no paro. Y o sea, me acuerdo que en ese entonces era de exponer en clase. No, roja sudaba, se me quebraba la voz. Me acuerdo que un día me pidió un maestro de educación física leer algo y yo sin voz y todo mundo así viéndome riéndose. Y yo nunca más vuelvo a hablar en público. Entonces mi miedo era hablar en público y decía nunca vuelvo a participar en nada que tenga que ver con eso. Entonces mi primer concurso fue fue muy duro y cuando volví a otro y otro y otro, porque fueron muchos años de concursos. Recuerdo que iba cada vez asimilando más lo que yo era, o sea, lo que realmente yo estaba ganando con cada cada participación. Y cuando gano mis Tamaulipas o nuestra belleza Tamaulipas en el dos mil quince, después de una vez que ya había participado y perdí, me quedé como suplente. Participé dos veces. Dije, o sea, puedo ganar. Te lo juro, llegué al concurso y dije voy a ganar y me veía y decía. Ay, no sé si me lo merezco, me está gustando. Obvio, ya me había preparado mucho antes, mucho. Ya había ido al gimnasio, ya había comido bien, ya había dejado como todos mis mis temas psicológicos o mis inseguridades afuera. O sea, ya ya era yo creer lo que estaba viviendo en ese momento. Gano mis Tamaulipas y te lo juro que también yo pedía mucho a Dios. Yo me acuerdo que yo decía yo hablaba todos los días con Dios y decía adiós. Si un si tú me demuestras que existes, dame señales, pero además dame seguridad. La que no tengo, no sé cómo. O sea, no sé de dónde sacar porque no he sido nunca una mujer. Mujer segura y de la nada empecé. O sea, te lo juro, me despertaba y decía hoy puedo hablar de este tema. Hoy sin sin pena digo esto y lo único que era señales, señales. O sea, había señales y yo decía voy a ganar y voy a ganar y empecé a ganar y ganó México con una seguridad de me lo merezco. Y me acuerdo que la vez que pasó fue después de haber ganado nuestra belleza Tamaulipas. Ya me iba al nacional y me vi arreglada, lista para irme a la concentración y dije soy de las fuertes. O sea, pero te hablo cuando ya tenía casi 23 años. Me tardé cañón. Muy, muy grande. Fue un proceso. Fue muy largo el proceso. Voy a regresar poquito más y regresamos a esta parte. Este hablaste como de un momento fuerte que también como que te ayudó a pasar como todos este este proceso. que fue eso que ayudó a Cristal a superar como todas estas cosas. A los 21 años me invitan para participar en un concurso en Turquía. No me acuerdo de cómo se llama un concurso que no es conocido, la verdad, aquí en México. Y me dice el dueño del concurso te quieres operar? Y yo sí, me encantaría operarme el busto. Y me dice ok, vamos a buscar un patrocinador en Tampico, Tamaulipas. Tengo un cirujano muy bueno y yo feliz. O sea, te lo juro que las cosas que más deseaba era operarme. Yo decía me urge porque no tengo nada y y me operé. A los a las tres semanas más o menos casi el mes era mi graduación de la universidad. Y yo había o sea, había hecho todo por terminar mi carrera con la mejor calificación de mi generación. Me había titulado por promedio. Era era para mí como el momento cumbre de mi vida o de mi etapa académica, porque siempre le eché muchas ganas y iba con un orgullo a esa graduación que dije tengo que ir. O sea, perfecta. O sea, Dani había pedido que me diseñaran un vestido en Puebla. Me hicieron un vestido azul rey con un escote hermoso corte sirena espectacular que dije ya me lo quiero poner y todos los días me lo ponía. O sea, yo decía ya, ya, ya que me quiero, ya quiero lucir diferente. Y una noche antes de mi graduación me acuerdo que nos fuimos de compras. Andamos con mi familia en la calle, ellos comprando lo último de la graduación y cenamos muy pesado. Y como cené muy pesado después de mucho tiempo, a mí se me ocurre ir a morir. La situación era esta. O sea, ya mis papás se habían subido, se terminaron, acababan las cosas. Mi esposo en ese entonces novia, Luis Ángel, estaba esperándome en la sala. Estamos viendo películas y ahorita vengo. Me fui al baño, me hinqué y cuando estoy provocándome el busto siento un jalón en el lado derecho del busto. Y de repente empecé a sentir un dolor así insoportable que yo lo primero que hago es verme. Trae una blusa deportiva pegadita, pegadita y vi una bola gigante que yo dije el implante se movió. Entonces por inercia yo empecé a bajarlo porque se desacomodó. Muy ignorante, o sea, no pasa eso. Pero yo dije el implante se desacomodó, me duele, me empezó a doler horrible en el segundo. Salgo corriendo y le digo a Luis Ángel me duele, me duele mucho, ya no aguanto. Y lo primero que pensaron, porque te digo era muy reciente la cirugía, algo pasó con la cirugía. Corre por mis papás a su habitación y a Cristal le duele, le duele el busto, no sé, no entiendo. Bajan corriendo, me llevan a un hospital a cinco minutos de mi casa. Me acuerdo que me dejan en la sala de espera, no había camillas y me dicen no hay camillas, no la podemos atender. Tenía una hemorragia interna y me estaba desangrando y nadie me atendía. O sea, lo que pasó fue que cuando hago fuerza se contrae el músculo. Estaban los tejidos demasiado sensibles por la cirugía, me rompe un vaso sanguíneo y me empiezo a desangrar. Entonces de ahí me llevan a otro hospital y me dicen no, pues hay que esperar porque no hay cirujanos plásticos. Estaba revisada al médico general y yo sin saber qué pasaba, no? Y me dice el doctor, te vamos a una revisión. Entonces empiezan a hacerme la revisión, me tocan y me dice seguramente es una hemorragia. O sea, lo detectaron en el momento y yo. Y luego que sí, o sea, mañana de mi graduación. No, pues tenemos que esperar un cirujano plástico. Todo se acomodó el cirujano plástico en Ciudad Victoria. Solo había tres muy buenos o dos muy buenos conocidos y dos estaban ocupados. Y el que estaba disponible iba en camino al hospital en donde yo estaba. Y tenía que operar a un niño que lo había mordido el perro y que tenía cirugía de 20 minutos. O sea, que podía pasar conmigo muy rápido. Solo recuerdo, o sea, todo todo pasó tan rápido que me dolía tanto. Se me durmió, se me entumió el brazo derecho, la espalda, ya no sentía toda esta parte. Me empecé a sentir muy mal, me sentía débil, me estaba desangrando. Obviamente ya mi cuerpo estaba debilitando y lo único que fue lo único que hice fue decirle a mis papás sin que supieran que había pasado. Perdón. Y ya no aguanto. O sea, sentía que me iba a morir. Y me despedí. Entonces, recuerdo que también ellos, mi mamá estaba con una preocupación de ¿qué pasó? O sea, no estamos entendiendo cómo fue esto. Y solo sé que me cedaron. Yo nada más estaba pidiéndole a Dios que me diera una segunda oportunidad que nunca más lo iba a volver a hacer. Y me metieron a cirugía y el doctor me previnió diciendo, me dijo al inicio, lo que va a pasar es lo siguiente, el proceso es el siguiente. Te vamos a tener que abrir de urgencia. Te vamos a sacar el implante. Vamos a tener que suturar la herida si es que es una hemorragia. Hay que ver y te vamos a volver a coser y yo y el implante. No hay manera de que permanezca un implante expuesto al ambiente. Se contamina. Te vas a quedar sin implante. Eso puede pasar. Y si no es eso, es otra cosa. Y yo. Pues ya, güey. O sea, da lo mismo. Me estoy muriendo. Entonces, en el quirófano me hacen la cirugía. Salgo. Y lo primero que me dicen es que fue un milagro porque casi me dio un paro cardíaco por la pérdida de sangre. O sea, perdí más de tres litros de sangre y no encontraban el lugar donde se estaba generando la hemorragia, que era hasta acá. No era aquí abajo, era arriba. Entonces, como que todo salió muy rápido. Me operaron. Y recuerdo cuando salí del quirófano que estaba todavía anestesiada. Traía la bata de hospital. Y lo primero que hice al acordarme fue cómo me veo. Me levanto la bata. Me veo morado. Todo esto diferente. O sea, yo me veía deforme. La piel. Te dejaron. Me quitaron el implante. Me dejaron el izquierdo porque no había problema. El derecho. Me lo quitaron. Y con una cicatriz de este vuelo, con muchísimos hilos por todos lados, morada y la piel flácida. O sea, estaba de que la habían manipulado un montón y yo. ¿Cómo? Buscas la perfección y me vi y era lo peor que me había pasado en mi vida. Sí. Y entonces, cuando llego al cuarto de la habitación y el cirujano me interroba y me dice, ¿qué pasó? Yo, nada. 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 Que nadie sabía absolutamente nada. Ni mi novio, mi esposo en ese entonces. No sabía nada. Ni mis papás. Ni yo dije nada en el hospital. No dije nada. Y yo, nada. No sé. Estaba en el baño y me estiré para agarrar el papel y se jaló. Me dice, no, no, no. Eso no es por un movimiento así. Hasta me dijo, estabas teniendo relaciones. Y yo, no. 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 En este caso no. Ahorita no. No. Yo no. Es que tuviste que haber hecho un esfuerzo muy grande. En 20 años que tengo de carrera nunca me había pasado esto. Ya tenías muy cicatrizada la zona. O sea, no es normal. O sea, casi tenías un mes de cirugía. No rechazaste el implante. Algo pasó que se hizo que se moviera. Y yo no sabía qué hacer. Y yo decía no y no. Y nadie me sacaba de ahí. O sea, todavía estaba aferrada a no decir la verdad. Hasta que yo estaba todavía sin camilla llorando en una depresión de perdí mi graduación. Es que tenía que estar en recuperación tres días en el hospital. En lo que me hacían en la transfusión de sangre. O sea, no me podían dejar ir así. Obviamente me perdí mi graduación. Me llevaban los platillos al hospital. Las mesas se quedaron vacías y todo el mundo de qué le pasó a Cristal. Nadie sabía absolutamente nada. Hasta que un día mis papás llorando. Me dijeron es que no entendemos qué te pasó. Y yo llorando y con una pena. Les dije es que. Y mis papás echaron la culpa. O sea, mi papá me acuerdo que lo primero que hizo fue a la pared y decir nunca nos dimos cuenta. Y mi mamá también pensaba que era su culpa. Dice porque nunca estuvimos atentos ellos que no fue su culpa. Yo lo hice muy bien. Entonces ahí fue cuando dije. O sea, qué necesidad de preocuparlos de que ellos creyeran que era su responsabilidad. Un poco sí, pero no del todo porque yo estaba grandecita para. Para saber que estaba bien y que estaba mal. Y dije ay no, Dios perdón. O sea, nunca me vuelve a pasar. Y te lo juro que ese día. Todo. Además de que todo el día no. O sea, yo me la pasaba como ida pensando en el que. Oye, y si no lo hubiera hecho y si esto y se lo está arrepentida. Mientras que todos mis compañeros están pasando también. Y dije no, Dios. O sea, perdón. Si si de verdad algo hice mal, nunca más vuelve a pasar. Hice una promesa. Nunca más me vuelvo a lastimar así. Y al día siguiente llegó una psicóloga y yo dije. Claro, viene una psicóloga conmigo porque por problemas alimentos. Me dice nadie me dijo que viniera. Tuve un sueño y en el sueño dijo que tenía que venir con una persona que llegó de emergencia, una mujer joven, bla, bla, bla. Y era como un llamado de que yo tenía que platicar contigo y que había algo muy grande para ti y que tenías grandes planes de vida y que tenías que compartirlo cada que tuvieras oportunidad. Esto fue una prueba más de que Dios existe y de que tienes una segunda oportunidad para tener mucho éxito. Y yo así en ese entonces a mis 23, 22 años. O sea, que ahora esta señora dije en dónde? Ajá. Cómo? Y pasó el tiempo. Estuve más. Creo que más de ocho meses sin un implante. Me estuve poniendo el brasier ortopédico. Este que le dan a las que tienen a las mujeres que tienen cáncer de mamá y que les ponen el relleno, el implante de silicón, que es simplemente para para igualar. Para igualar. Y así estuve casi un año. O sea, según yo eran más de ocho meses. Imagínate las inseguridades que tenía. O sea, fue horrible, fue horrible esa etapa. Y me acuerdo que cuando me dijeron te van a volver a operar. Yo dije sí, pero tengo mucho miedo. O sea, mucho, mucho miedo de otra vez regresar a lo mismo y volver a sentir la ansiedad. Y y pues dicho y hecho, o sea, me volví a operar segunda cirugía y sentía que cada que me dolía algo ya me volvía a pasar. O sea, era un sufrimiento y no es que esté en contra de las cirugías. De hecho, ahora me siento feliz. Digo, no me arrepiento de absolutamente nada. Me arrepiento de ese momento de haberme operado. No, porque no, no, porque ni de dónde sacar a la cita. No había. No había de dónde. Dije la única opción es esta. Pero si entendí que era innecesario buscar la perfección sacrificando tu vida. Y entonces a partir de ahí cambió mi chip. Por eso digo cuando me vi bonita. A esa edad, después de ese golpe tan fuerte y cuando de repente me apliqué, hice las cosas como tenían que ser lo que es normal para tener un estilo de vida saludable, hice ejercicio, bla, bla, bla. Me dediqué a los concursos de lleno. Dije voy a ganar y voy a ganar y gané después. Eso fue después de haber rechazado los otros concursos, porque ya no podía por mi salud y regresé por nuestra belleza a México. Y cuando gano nuestra belleza a Tamaulipas, dije voy a ganar México. Algo me dice que voy a ganar México. Si alguien me dijo que había una segunda oportunidad era porque creo que tengo que compartirlo. Entonces gano México, me voy a Miss Universo y en Miss Universo ya era lo de menos ser la más bonita. O sea, yo llegué a Miss Universo y vi ochenta y tantas hermosas. No, está. O sea, era eso. Espérame, no te vayas a estar en Miss Universo, bebé. La vida a veces te dice y te agarra de la greña y te dice por aquí no es. Y a la mala. A la mala, pero tuviste que aprender. Sí, aprendí. Te lo juro de una manera muy, muy fuerte que no se lo deseo a nadie. Por eso es que ahora que tengo el espacio y siempre digo no, no está bien. No es el camino correcto. La perfección no está en tener el cuerpo perfecto, la cara perfecta, la mejor ropa, tener incluso hasta una personalidad que no te con la que no te identificas. O sea, no es. Yo cuando realmente vi que la gente me quería mucho era por como yo soy mi personalidad. Ahí fue cuando dije, ay, o sea, si me dicen, ay, qué guapa. Pero dice, güey, me cae increíble cristal. Es lo primero que dicen. O sea, no, no es, no es todo lo de afuera. Yo digo, ay, pues siempre tengo muchos amigos. Claro, la gente me quiere por eso, no por otra cosa. Y bueno, la vida me enseñó como tú dices a la mala. A la malísima. Sí, fuerte, fuerte. Voy a hacer un un punto para y aparte para que este rellenito de chocito. Recibe. Vamos a hablar de algo ya más desmadroso y algo que estuvo muy fuerte. Gracias por compartirlo, bebé. No, yo feliz. Gracias por abrirte. Gracias por abrirte. De verdad que. Gracias. Sí, please. Qué bueno que la libraste con lo que estás aquí. El aprendizaje estuvo ahí. Sí. Cada experiencia en nuestra vida es un es una oportunidad de aprender. Uno decide si quiere aprender. Claro que te pueden pasar cosas y puedes caer en el mismo error. Y hasta que la vida te lleva hasta esos puntos que no tienes de otra, no tienes de otra. Y además los años me han ayudado a contarlo cada vez un poco más normal. Al principio era una historia que no contaba, la verdad. Ahora lo hago con todo el corazón para que la gente que pase por esto entienda que hay otros caminos. No, y el tema de los problemas alimenticios, o sea, sigue siendo al momento. O sea, no deja. Niñas, niños, adultos. O sea, es ya no es un tema de edad. A veces influye un poquito la etapa de tu vida, pero ya no. O sea, se ve más común, cada vez más común y en cualquier persona. Y en cualquier edad, cualquier situación. Salud. Salud por la vida. Salud por esto. Salud porque estás bien. Gracias a Dios. Porque estás bien y porque me caigaste muy bien, hermosa. Porque me las dejaron igual. Me las dejaron igual nuevamente. Oye. Es que sí. Hablando de traguito. ¿Cuándo te acuerdas que fue la primera vez que te puse tu primera buena guarapeta? Buena, buena, buena. Y o sea. ¿Chavilla o no? Ay. Sí, claro. Desde chiquitilla ya andabas ahí. O sea, chiquitita, chiquitita. No. Estaba ya. ¿Cuántos? En mis 17. Ay, chiquitilla, chiquitilla. En México es después de los 18. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cálmate! Así como no. Ojalá escucharan todos allá en casa. No. Aquí han salido de que empiezan de que a los 13, 14, 14, 17. 17. O sea, a ver. Me ponía un pedazo muy rápido, la verdad. Pero ¿quién te dijo un día? Ahí vamos a tomar cristal. Mis amigas, las borrachas de allá, de Tamaulipas. De la prepa. Es que me acuerdo que nos juntábamos mucho en las casas y era de. Oigan, ¿ahora pijamada o qué? Vámonos a hacer pijamada en la casa de una amiga. Y me acuerdo que en ese entonces había mucho vodka. Yo empecé con vodka y nunca más en la vida. O sea, te lo juro que. Siento que todos empezamos con vodka. Ay, es horrible, ¿verdad? Es horrible el vodka. Te voy a decir por qué. Porque como lo combinas con juguito, tú en tu cabeza. Y jugo de los baratos. No sabe tan mal. Dices, ay, con juguito de naranja, con juguito de naranja. Buen, qué rico, qué rico. No, horrible. Es horrible. O sea, yo me acuerdo que compraban esos jugos baratos, porque tampoco era como que dijéramos, wey, qué botella. Pues no. La más barata. Sí. La del oso. ¿Cómo se llama? Hay una de un oso. Bueno, ahorita le pones a ese tipo de. Y lo sabes perfectamente. Y del jugo del. Y también me lo muteas. Por fin. Y lo sabe perfectamente. Se sabe, muchas marcas que el adolescente puede pagar. Exacto. Y de coperacha. Y de coperacha. Y de coperacha, wey. Si no, no. Y me acuerdo que yo me echaba, no sé, o sea, cinco vasitos. Y ya me estaba muriendo, wey. No, sí. O sea, tendría, te digo, 17, 18. Estaba experimentando en la casa de una amiga. Me quedaba a dormir con mayor confianza. Mis papás no me veían, no. Mis papás, como soy la primera, me cuidaban más que todas. Sí, sí, sí. O sea, yo era como la que es el ejemplo de tus hermanas. Ok. Entonces, tú llegas a las 12 y si te vas a ir tarde, mejor quédate con las amigas. Me dan permiso. Y luego, este, no se te ocurra tomar. Me marcaban a X hora y todos. Shh. Cállense. ¿Qué? ¿Qué onda, pa? Pero así. Actriz. Actriz es de chiquita. Todos lo han hecho el de. Obvio. Pero hasta agarras aire. O sea, te das unos segundos. La típica que la tratas de hacer. Así la. También. En la fiesta. Así estoy bien. No, no estamos tomando. Todo bien. Pero esta parte baja la voz. Es como para que no se escuche. Que se te salga la lengua. Sí. Y luego. O sea, ya es como. Güey, ya me marcó. Ya. Vámonos a desatarnos. Y nuestro de. O sea, nuestro. Nuestro. Nuestra desvelada era como. Una de la. De la mañana. Tampoco era tanta. Ahora lo veo así como que. Ay, no es tanto. No, mija. Pues ahora te vas recio. Ahorita ya le das con todo. Ahorita. Hasta que salga el sol. Hasta que salga el sol. Oye. ¿Tienes que. Se siente padre. Sí. Ay, porque me siento como así. Porque me vale todo. Porque me vale todo. Es que si hay. Siempre he dicho. Que hay momentos. En la borrachera. Ajá. O sea. Empiezas. O una de dos. Te das sueño. Y te quieres ir. O. La forzas. O sea, el inicio es así. O sea. Este es mi manual. Ok. Inicia. Si es de. Te está dando sueño. Aguántate. Ajá. Espérate unos traguitos más. Espérate un shot. Para revivir. Porque si no. Te vas a dormir. O. Estás de malas ahí. Ajá. Y todo el tiempo rechazando. La borrachera. Ajá. Y no se trata de eso. Segunda etapa. Segunda etapa. Segunda etapa. Es como que. Es como que. Es una vez que no quieres. Porque dices. La forzas. Tú eres una guerrera. Tú puedes. Tú eres una guerrera. Sí puedes. Tú puedes contra esto. Y dices. Un shot. Pero porque te forzas. Tú y tus amigos te forzan. Sí te forzan. Vienes como con quien te juntes. Pero si. Si le dices al cuerpo. No. No. Sí wey. Aunque no quieras. Te vas. Incluso voy al baño y digo. Vamos. En el espejo. Todos los poderes. En el espejo. Así de que. Quiere que le pongas. Música. Para que. Que luego no te dicen. De que otro. Y tú. Jalo. Ahí ya. Ahí ya estás. En el mejor momento. Está padrísimo. O sea de que. Estamos pasando en increíbles. Sí. Qué emoción. Shock. 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 Y sientes el cuerpo. Como que te empieza. A cosquilla. Así. Cosquillitas. Y calentarse. Se calienta el cuerpo. Y la plática fluye. Y la risa. La plática puede ser la más equis del mundo. Y tú. Claro. Hablas hasta de algo que no sabes. Pero hablas. Y ahí es cuando digo. Estoy en el mejor momento. O sea mañana me voy a dar cruda. Pero. Algo me dice. Que pasemos a la tercera etapa. Y esa está ya más complicada. Y ahí ya empiezas. Empiezas a. Abusar. ¿De aquí a dónde? Exacto. ¿De aquí a dónde le seguí? Una perla negro que. Este. Shock. Sí o qué. Tráeme la botella. Otra botella. O este. Yo pago. Ay qué. Mango tamarindo. Sí. Mango tamarindo. O sea. Mango tamarindo. No ya. ¿Cuál es esa? Nunca has probado. Mango tamarindo. Mango y tamarindo. Yo. Son distintas. Verdad que sí. Era vodka tamarindo. Ese. Que escucha las marcas en casa. Hay una de mango. Y otra de tamarindo. Tú te pides de a dos. Me equivoqué. La verdad. ¿Verdad que sí? Aquí no decimos. Mira ahí lo tienes. O sea. Era. ¿En qué etapa? Oye. ¿En qué etapa vamos? En la dos. En la dos. En la dos. Todavía no la traigas. Pero podemos. Ese. Ese me gusta. Podemos llegar a la tres. Yo creo. ¿No? Sí se puede. Juntos como equipo. Espérame que nos. Ay tú ya. Bebé. No sabes exactamente. ¿Quieres tamarindo? ¿Quieres tamarindo? ¿Te gusta tamarindo? ¿O quieres tequila? Ay no. Mejor tequila. Me da miedo. Tequila. Tequila. Espérate. Sí. Estoy en etapa. No. No. Espérate. Ya sé que varios han pasado por esa etapa. Y lo sabes. ¿A poco no es cierto? O sea. La de mango. Es que no se siente. Entonces ya empiezas y el cuerpo sabe lo que quiere. Ajá. Y te pide más. Y entonces nada es suficiente. Eso es lo más triste. Y después ya terminamos con las perlas. 6 de la mañana. Y. Hace ratito la que nos enseñó el aferrafter. ¿Cómo es eso? Aferrado en el after. Sí. Y si fue. Los aferrados que quieren el after wey. Güey. Yo soy muy aferrafter. Yo. Yo depende del grupo de amigos. Ok. O sea. Si estoy con unos amigos que me dicen. Güey. Mañana me lo ando temprano. Y yo. Esto no. No voy a contar nada. Me quedo en etapa 3 y ya no pido más. Ay. Pues de etapa 3 mija. Ya te fuiste. Pero. Pero ya no le sigo. O sea. Porque ya te pasaste. Y ya la estás forzando. O sea. Ya no sabes ni hablar. Ya te estás cayendo. Este. A todo mundo le das shots. ¡Jajaja! 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 Ya no sabes de tu ser. Se les cruzan, eh. Se les cruzan. Ya no sabes de tu ser. Eso ya no. Eso ya es cuando tú dices. Güey. Sí. Pero un ratito y vámonos. Porque si no. Fíjate. Hasta eso. No soy mala copa. Pero aún así dices. Anécdota que te hayas arrepentido de algo en la perra. Ay. Déjame me acuerdo. Una que hayas dicho. Uy, güey. Si la neta me levanté así con la cura moral que dijiste. Güey. Qué oso. Mira. No porque. No porque haya hecho algo malo. Sino porque. Empecé mal. O sea. Me abusé del momento. Estaba en Los Cabos. Me había ido a un hotel. Todo incluido. Increíble. Madrísimo. Y amaba. O sea, güey. Era. No sé. Tenía muchísimo que no iba a Los Cabos. Y me emocioné. Y entonces llegamos a la barra. Y me dice. El chico que estaba en la barra. Te voy a preparar unas bebidas súper exóticas. Y tienen magia. Y yo. Ay. Y tu calo. Güey. ¿Cómo? Y le empieza a poner brillitos. Y yo. La verdad. Pregunte. ¿Qué tiene eso? No quiero. No. Es otra cosa fea. O sea. No, no, no. Es polvo de oro. Polvo de plátano. Y entonces empieza. Y la bebida la veo, güey. Está hermosa. O sea. Te lo juro. No me la quería tomar. El vaso brillaba. Sí. Tiene brillo. Y entonces yo lo veía así. Y decía. Ay, no amo. Y no andaba mal. Todavía no. Porque si no. Entiendes que estás viendo otras cosas. No. Te lo juro. Estaba bien. Y decía. Ay, sí. Dulce. Deli. Era como. No sé. Una bebida normal. Como agua dulce. Una. Dos. Ahora te voy a preparar otra de no sé qué. No sé qué. No sé qué. Así son los de los todo incluido. ¿Verdad? Te empiezan a preparar una de bebidas. De atrás. Pero con puro vino corriente. Pérate. Y sí. Es que sí. Sí. Mi marido es muy listo. Mi marido siempre está así como atento a qué botella va a agarrar. O agarran la barata o la decente. Ajá. Porque así cara a cara no hay. Entonces. Pues estaba viendo como cómo lo preparaba y todo. Pues de repente. Me perdí. Y. Y me dicen. Es que claro. O sea, eran tantas cosas. Vodka. Ginebra. Ron. Tequila. Me falta. O sea. Era un mezcladero. Y yo decía. Güey. Y azúcar. Eso es una bomba. Y entonces. Me perdí. Y luego me. Dije. Pum. Mi marido. Se me olvidó todo. Eran las. Seis de la tarde. Estaba. Así. Y yo en el. En la habitación. Ah. Pongo la. Pongo el celular así de seis. Y yo. Seis de la mañana. Y tú. Y me levanto así. Y le digo. Luis Ángel. ¿Qué día es? Y me dice. Te acabas de dormir. Son las seis de la tarde. Y yo. Ay no. Me decían las seis de la mañana. Y yo. ¿Qué pasó? Dice. Güey. Nos sacaron de la alberca. Porque me estabas dando besos. Y yo. ¿Cómo? Se nos puso cachorro de la cristal. Güey. Y le dije. Ay no creo. O sea. Sí. Y me dice. No. O sea. La verdad es que nada más me estabas abrazando. Yo me sentía como koala. O sea. Sí. Nada más encima de él. Y dice que nada más le está dando besos. Y porque sí me pongo muy cariñosa la verdad. Cuando es más happy. Y. Y el policía pensó. Otra cosa del mundo. Pensó que estábamos ahí teniendo algo. Y no. Haciéndola así por ahí. Y no ahí. Ay para qué. Ajá. Si teníamos la suite. Exacto. Y el jacuzzi. Y el jacuzzi. Y no. 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 No ha pasado nada. En las albercas de repente. No se sabe. Se sabe. Cuando ves a alguien. Pero que está como haciéndole como que muy discreto. Así. Y el otro. Ni siquiera. Y como que de repente. Ay. Hasta. Hasta que. Pero si se han visto ahí. De repente. Yo. 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 Varia vez me he preguntado. Esos creo que lo están haciendo. Muy discretamente. Pero. Y no puede ser discreto. En una alberca. Cómo. Cómo vas a tener relaciones en una alberca. Yo creo que. Siento discreto. No pasa. Pero es que siento que. Yo nunca lo he hecho. Pero yo siento que hace la adrenalina. No. Como de. Hazla discreta. Cómo te vas a mover. No. O sea. O sea. Como de frente. Así. A ver. Tú como le harías discreto. Así. 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 Nada más. Que haga el trabajo. Y que le haga el trabajo. Pues yo. Pues sí. Es más difícil para el hombre. Siento yo. No viene. Pero en el agua y así sí se puede. Yo nunca lo he hecho. ¿Cómo? ¿Cómo? En el agua no. Yo. Y tú. Mis universo. Y tú. México. 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 La verdad es que. No. No se recomienda. No se recomienda. Yo lo que he escuchado. Que la playa y la alberca no se recomienda. La playa menos. Está salado. Imagínate. Salado. Arena. Todo pica. Todo sucio. Todo rasposo. Todo te arde. Ay no. ¿Alguien aquí que la playa? Nadie. ¿Tú sí? ¿Y qué tal? No se recomienda. No se recomienda. No. Porque. La arena y. Ay. Pablito. No estaba tan. Es que él es en la arena. Y otros en el agua. O sea. También es distinto. Pero al final. El agua tiene arena. O sea. Ay no es muy incómodo. Pero. Pero. Vivan la experiencia. También si pueden y quieren. En casa. Vivanlo. No se. No se repriman de nada. Bebé. Pasas la vida. Tienes que contar la anécdota. Tienes que vivirlo. Ay no gracias. No. No. No te apures. Entonces. Resulta que. Me. Me. Dos horas del día. No. Dos horas del día. Me dice. Perdiste cuatro cristal. Y yo. No. O sea. Qué me pasó. Un blackout cañón. Y con una pena de. De que. No está bien. O sea. Cualquiera te graba. Cualquiera te. No sé. O sea. No está bien. Y. Esa. Fue la más reciente. Fue la más reciente. Que me acuerdo. Que te acuerdas. En mi despedida de soltera. Pasé por algo similar. Con mis. Mejores amigas de toda la vida. Nos fuimos de vacaciones. Por primera vez. En muchos años. Tenemos más de diez años. De amigas. Y me fui. Me fui de despedida. Y fue de. Güey. Bail. Este. Fiesta de espuma. En la alberca. Tras. Ahí se ponen padrísimas. Es increíble. O sea. Me paré a bailar. Hice competencia. Con las gringas. Gané. Este. Y no me acuerdo. Solo me dijeron mis amigas. Que. Me andaban ayudando a llevarme a la habitación. Y ya. O sea. Es de esas cosas que dices. Ay. Es de esas. Pedas que. Te dan como. O la riegas o no. O sea. No está padre los blackout. Mensaje. En cada. Para toda la gente. En casita. No tomen casa. Sí. La neta no. La neta. Pa' qué. Si veas aquí como la producción son bien pedos. Al productor se le traba la lengua diario. Aquí después de que se va el invitado siguen el pedo. Hasta las 12. Aquel se lleva siempre un mezcal a su casa. Están chavos. Están chavos. Sí. No. Pues más o menos. O sea. La tuya. La tuya. Sí que tú digas. ¿Para qué andas criticando? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mal. O sea que me fue mal. No. O sea que. Qué oso. Pero no sé si ya la platiqué. Pero un día yo con vodka. Es que yo no tomo vodka güey. Yo tomo vodka. Y yo. O sea. Para no hacerte la larga. Yo llegué. Al. Al antro. A hacer show. De esos que ya te traen como trapo de lado a lado. Sí. Sí. Y yo terminé. Vomitándole. No. El coche. Ok. Mi mejor amigo. Él tiene también un muy buen amigo. Y así nos conectamos. Era coche nuevo. Del amigo. O sea. Olía nuevo todavía. Olía nuevo. Olía nuevo. Vomitándole de vodka. Y yo. No te mato. Y mi mejor amigo con este. Con su abrigo tratando de cubrir todo para que no se manchara. Le vomité todo el abrigo. Y al siguiente día de que. ¿Qué? Ay güey. ¿Qué peor es el que te levantas así? Ay. ¿Cómo? Y al día siguiente los mensajes. ¿Cómo llegué a mi cama? Esa habrá sido a la mía. No, fuerte, fuerte Y tu amigo enojado, X Ya, ahorita somos mejores amigos, no pasa nada O sea, ya te perdonó, es que huele de él Y el carro nuevo y luego Tu vomita, ay no, te mato Y si se queda impregnado, que es lo peor Y yo, saludos Giovanni Oye, ahora sí Nos vamos a ir al mundo Ya de lo que viene después con Cristal ¿Cuándo empezó para empezar Los viste Los concursos de belleza ¿Cuándo dijiste me voy a meter? Tenía, híjole, como 21 años O sea, un día me dijeron Oye, vas a inscribirte Ya se viene la campaña Denunciada quedaste Y yo les dije no Y pasó un tiempo, ya estaba en la universidad Ya me estaba como Soltando un poquito y todo Y dije, ya quiero, voy a ir yo sola Te digo, más o menos 21, 22 años Fui A las oficinas, dije Hola, mi nombre es Yuselmi Cristal Silva Davila Y me dicen ¿Yusel qué? ¿Qué? Igual Yuselmi 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 Ay, mi mamá también No sé, mi mamá inventada O sea, qué bueno que también me llamo Cristal Con C, por cierto No, es que me pongan acá para que sea más complicado Ok Ah, ok Es con C de nacimiento Gente en casita Eso es una farsa Cristal Silva Se sabe Porque se llama de artista Pues sí O sea, yo le dije Mami Yuselmi bien complicado Y cristal con una C Una I latina Ni siquiera una S Yuselmi Y-U-S-E-L-M-I latina Yuselmi Yuselmi Tiene que tener un significado bonito Creo, según yo Porque investigué Yo curioso Dije, guay ¿Qué es? Hija de Dios, según yo Ok O diosa del Diosa del amor Oray Pero pues yo ahí ¿Cuál prefieres? Google Porque Google O sea, al final no sé Pero si le pones ¿Qué nombre es hija de Dios? Y te parece como 50 Y yo El diablo Prefiero diosa del amor Porque no me siento Está padre No me siento con esa responsabilidad De ser hija de Dios Está fuerte Siento feo Pero No sé, mi mamá Mi mamá tiene No sé, un gusto por los nombres Muy raros o muy chistosos Somos cuatro mujeres Y nos llevamos muy raro O sea, yo soy la más normal ¿Y las otras? Yo soy Yusel, mi cristal En mi casa me dicen Yusy 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 Me encantó Como Yusy A partir de ahora ya somos compas Yusy Yusy Esa es mi Yusy La Yusy Yusel, mi cristal Ethny Yuset ¿Cómo? Ethny Yuset Ethny Yuset Zed y Amilet ¿Ora? Y Jaycee Yissel ¿Ora que Jaycee Yissel? O sea, le digo ahora a mi mamá ¿Estás de acuerdo? Que yo, por ejemplo Digo, cristal está bien Mi hermana que tiene 19 años Va a decir La señora Jaycee La señora Seidy El Yamilet se volvió una cosa muy chistosa Y yo, la Yamilet Yuset O sea Yuset 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 está padre Yuset Porque pensó que era hombre Y le iba a poner Yuset Que es la segunda Ajá Pero como salió niña Le puso Ay, en lugar de la F La T Ethny Yuset En lugar de Eduardo Porque mi papá es Eduardo Eduardo Yuset Y yo ¿Y cómo? ¿Por qué te pasaba por la cabeza Nombres tan raros? Pues para que fueran originales Y todas tuvieran la Y Todas tenemos Y en nuestros nombres Muy Kardashian Ay, ándale Ándale Somos las Kardashian Sí, sí Pero con Y Este, versión 3 Mexa Punto cero Mexa La versión Mexa Y mi mamá se pone toda nerviosa Y ahora que le digo Porque el Capi se burla mucho de nosotros La Yatsiri Yusicali Cali, Cali, Cali No sé qué Y yo Güey, te entiendo Yo les hablo y es Sadie Es mi Jessie Tú O sea, tú No sé cómo te llamas O sea, me estreso, güey Porque todas se parecen Ok Entonces Yo, Cristal Fue el nombre más rescatable Si no, me voy a tener que cambiar el nombre Como otros artistas Entonces No me acuerdo You sell me You sell me Acuérdate en inglés You You Sell Ajá Que me vendes Tú me vendes Tú véndeme a mí You sell me A mí me encantó Qué fácil You sell me You sell me Oye, imagínate Así es como se acuerda Allá en este En En Mis Universo You sell me, Silva Me Y yo México México Y todos ¿Qué? ¿Que la compremos? You sell me Sí, güey O sea You sell me Es mi mamá Chistosa Ahorita la fecha Me Me dice Pues sí, se me ocurrió Porque una vecinita Cristal Por una telenovela La protagonista Se llama Cristal Como me vieron de chiquita Que tenía los ojos claros Dijeron La protagonista Tiene ojos claros Cristal Y yo, gracias papi Mi papá fue el que eligió Cristal Sí Muy bonito Cristal es muy bonito Pues sí, es diferente Es raro que encuentre una Cristal O You sell me También You sell me hubiera sido muy único La verdad Pero Pero batallan en acordarse Es decir Grandes nombres Grandes nombres Ay, no, no Es que Pero eso me da como A que mis hijos solo tengan Un nombre O hijas Un nombre Y muy básico Porque nadie O sea, yo llegaba a la secundaria Cuando En la primaria Todo el mundo me decía Yuzi En la secundaria Dije Hola, ¿cómo están? Este Mi nombre es Yuzelmi Cristal Silva Dávila Y vengo de la primaria Ta, ta, ta Y todos ¿Qué? Cristal 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 Y nadie me entendió El primer nombre Por eso se quedó Cristal Desde la secundaria Cristal se me hace muy bonito Sí Ahorita digo Qué bueno Yuzelmi también está O sea, son nombres Más bien que no son conocidos O sea, están Pero pues no son populares Pero pues Se escucha como más De allá de Venezuela Cuba Este No sé O sea, países donde Sí hay mucho nombre Muy similar al mío O sea Él No sé Yajaira O Yuzeli 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 Oye, nunca he ido Pero me han contado Sí, yo Yo conozco a varias A varias venezolanas Y cubanas Pues me dicen Tal vez sí Puede ser que tu mamá Se inspiró Le dije La neta no sé Yo Lo peor de todo Es que soy la culpable Del nombre de la chiquita De la De Giselle ¿Giselle es bonito? Amo Giselle Porque amo la modelo Giselle 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 Bonch Exacto Bonch Bonch Tu amiga Mi amiga La top model De Victoria's Secret Obvio ella Brasileña Brasileña Que es un modelo de Caprio Y entonces un día Vi Victoria's Secret La pasarela y yo Ma, Giselle Ponle Giselle a mi hermana Giselle es bonito Y le puso Giselle Por el segundo nombre De mi hermana Gracias a mi Pero también ahorita digo No manches No, porque Porque se me ocurrió Pero ya que hago Ya tienen acta de nacimiento Que ahora ya se pueden cambiar El nombre Pero están como No, pues no se lo van a cambiar Ya pa' qué No, están bonitos Están bonitos Oye, entonces Este Entonces, ¿cómo llegas Al concurso? Ay, bueno Nos quedamos en esa parte Resulta que entonces Me inscribo Llego, me presento Mi nombre es Giselle Me Cristal Silva Lávila Tengo 21 años Estudio la carrera De administración Y me encantaría Representar a mi ciudad Por ta, ta, ta Y en ese entonces Era un casting local O sea, no había todavía Estatal O sea, era más de La ciudad Ganó Victoria Y me dicen Te vas a ir al casting Estatal Porque ya no había Concurso como tal O sea, me había tocado Un concurso Donde te digo Había ganado Y luego perdí el estatal O sea, ya había perdido Una vez Ya sabía el proceso Y dije Creo que Este Soy yo la única De Ciudad Victoria ¿No? Y me dicen No, hay dos De tu ciudad Para que van al casting Pero son muy pocas Las participantes Y yo, bueno Éramos ocho Si no mal recuerdo Ocho candidatos En Tamaulipas Y cuando participé Había una muy fuerte Que yo dije No puede ser O sea Otra vez competencia Wey Dije Pero siento que esto es mío Ya que participo En Tampico Tamaulipas Que gané Dije No, pues ya Con esto estoy bien O sea, estoy tranquila Creo que me quedo Feliz con el título Porque voy a vivir La experiencia De nuestra belleza México Obvio Entre más Ganas Y prácticas Porque yo tenía Entrevistas Tenía clases De oratoria Pasarela Cultura general Y todo en chiquito Porque tampoco era Como muy popular En Ciudad Victoria Como en Jalisco El concurso De nuestra belleza México O como en Sinaloa O como en Nuevo León Tamaulipas No era un estado Muy popular En los concursos De belleza Entonces Hacía incluso Casi 10 años Que no ganaba Tamaulipas El concurso Y Yo dije Pues con quien me pueda preparar Y se anime Quiera patrocinarme Feliz Empecé a tomar las clases Me voy al Nacional En el Nacional Éramos No éramos las 32 Éramos 28 candidatas Y Lo primero que dije fue Ay Está complicado O sea Ya está Fuerte Sonora Nayarit Nuevo León Jalisco Y Dije Pero bueno Al final con que pase las 5 O sea yo estaba conforme con las 5 Se viene la etapa de preguntas Que era mi Mi talón de Aquiles Ay Qué complicado Siempre me imagino esa parte Ay es horrible Porque ya estás sanado de ganar Pero si te equivocas Por cualquier cosita que te equivocas Es como El jurado ya es como No Y te juzgan por esa pregunta De que O sea de que No No la dio Sí No No contestó bien Hubiera contestado Pero me imagino Ya no hay Y tú con la lengua No tiene Perdón Que no hay cámara wey Como lo que Pero aparte No tiene Bueno una gotita Ay como que ya se me está subiendo Sientes Yo como hace una hora Apenas así Estamos en nivel ¿Qué? ¿Uno y medio? ¿Dos? ¿Tocando dos? ¿Uno y medio? Bueno Sí Ya he tocado dos ¿Dos milímetros de dos? En casa que sepan que ya estamos en dos Porque si usted está echando traguito en casa Manual Yuselmi Ok Bye Yuselmi Oye La pregunta La pregunta fue ¿Qué siente? ¿Qué siente? Bueno porque Yo siento que se debe sentir una cosa En nuestra belleza Y bueno No pasó No pasó Perdón Cortamos eso No regresamos Se vale Se vale decir Fue nueve Fue nueve Se vale decir Pero no Pero debe estar muy fuerte La presión O sea Porque te preguntan de cualquier cosa ¿No? Sí O sea A ver La realidad es que En mi concurso No sé si sigue pasando Pero en mi concurso Nos pasaron diez preguntas O sea Te da una hojita de Estas son las preguntas Se pueden tocar cualquiera Y te puede tocar una de diez Y entonces había Mil preguntas de Política Un momento de actualidad Tu estado Tus amigas La concentración Cualquier cosa No se trata de ser Ahora ya lo entiendo ¿No? No se trata de ser tan precisa O una respuesta súper Políticamente correcta O muy formal Sino como ¿Cómo lo cuentas? ¿Qué tan genuina? Que Si estás Demasiado tensa Un chorro de cosas Que ahora ya veo Y yo recuerdo Que yo decía Híjole Es que De tantas preguntas Si me tocara esta pregunta Es la más equis Y me preguntan sobre Era esa Cuando me preguntan Era la misma Me tocó lo mismo en Tamaulipas Era la misma pregunta Que yo quería Dije de diez No es posible Que la que yo quiera Me toque Eso es el destino Y me preguntaron ¿Qué opinas Sobre el nuevo formato De Nuestra Belleza México? El nuevo formato Era Competencia entre nosotras Reality Como Como que le querían dar Un giro al concurso Ajá Y era Como tener dinámicas Fuera de De la pasarela final Y yo decía Es que esa era la más Normal para platicar O sea No es ¿Qué opinas Sobre el presidente? ¿Qué opinas Sobre no sé qué? O sea Esta es la más casual Y me preguntan esa No hombre Yo ya la tenía viendo Mira pero cuando llegué Ah Porque Para Evadir Evadir Me equivoqué En una palabra Y lo primero que dije Se me fue Ya voy a perder Sí Y gracias O sea Hasta mi voz ha cambiado La escucho Y Temblaba la voz Y El tono era distinto Todo era distinto Ahora como conductora Lo veo más Y yo Te lo juro que Gracias Y me fui Y dije Estuve tan cerca De haber ganado Te lo juro Era para mí como Ay Me voy a quedar En el tercer Cuarto lugar No sé Y empiezan a decir Quinta finalista Nuevo León Cuarta finalista Yucatán Y yo iba avanzando Y yo Así Güey Estoy avanzando O sea Te lo juro que yo dije Ella contestó mejor que yo Puede ser que sí Porque Califican todas las etapas Y si suman En mi cabeza estaba así Yo ida Eh Tercera finalista Así ¿Cómo tienes que estar así En la cámara? Es así Y luego Corte comercial Y tú Pero por dentro Es de No ¿Por qué corte comercial? Sí O sea Y corte comercial Te hablo de Dos minutos Tres minutos Y toda la gente gritando Tamaulipas Sonora Nayarit Y no sé qué Y yo Es que Están a decir Quien va a Miss Universo Es que mi título No era México Mi título era Vas a representar a tu país En Miss Universo Que era mi todo Sí O sea Por lo que había luchado años En los concursos más X de mi vida Hasta el concurso más importante Del mundo Entonces Cuando dicen Porque luego Empiezan de Que porque Se empieza a calificar Desde Pasaré la traje de baño Pasaré la vestida de noche Yo sumando Sumando A lo mejor por mi respuesta Sí suma bien Y gano Pero te lo juro Con una duda Que cuando dicen Para mí La mejor Respuesta Que fue el tercer lugar Yo dije Puedo ganar O sea Estoy avanzando Tanto que La que según Para mí fue Más fluida En su respuesta Ya avanzó Es como Ay wey Todavía nada Y quedo con Sonora Que se llama Irma Miranda Mi amiguis Me hice muy amiga de ella Irma Miranda Pero ella También fue a Después ¿No? A poco Ella regresó Siete años después Creo Que fuerte Para que veas que sí veo Miss Universo Está muy bien Para que veas que sí veo Irma Miranda Muy feliz Sí También Miss Universo Irma participó conmigo A sus 18 años Ok Yo ya tenía 23 Yo ya había ido A un concurso internacional A Filipinas también Ya había pasado Al top 8 De ese concurso Que se llamaba Miss Earth Que era Miss Tierra Como todo en pro del medio ambiente Y bla 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 Ya había pasado por un buen De concursos Experiencia ya tenía Entonces me ponen a Irma Que era una mujer súper Hermosa Preparada Una chava Súper segura Pero yo decía Es que no sé Qué quieren O sea Aquí puede pasar cualquier cosa Quién es la que tiene experiencia Y Este Que tenga Una belleza Diferente al resto De las que han ganado O Una chava Que tiene Toda también Todas las ganas De participar Pero que No sé por qué Se están arriesgando O sea No sé qué quieren los jueces No sé qué vieron Entonces yo en mi cabeza Estaba pensando Y pensando Y pensando Y dije Güey Me tocó con mi mejor amiga Del concurso O sea Agarradas de las manos Sonora y Tamaulipas Y Cuando dicen Nuestra belleza México 2016 Es Tamaulipas Yo Me voy a Miss Universo O sea Lo primero que dije Güey En un año me voy a Miss Universo O sea Estaba soñando Y como Como que mi vida pasó Todo en cámara rápida De cuando la niña Que sufrió esto Que sufrió el otro Pasó por esto Pasó por el otro Bla 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 Dije valió Toda la pena Toda la pena Con Irma Fue Súper bonito Porque siempre estuvo Ahí apoyándome Me abrazó Fue honesto Todas mis compañeras Estuvieron felices Por el triunfo Me apoyaron en Miss Universo Cuando llegué a Miss Universo Espérame 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 Espérate Me deshebré Me emocioné Pero como está Ese año de preparación A ver Es el duro ¿No? Perro Perro Muy perro Te traen en chingísima Sí En ese año Nuestra belleza Estaba con Televisa Televisa tenía Alcea Como el principal Maestro De las reinas De belleza O sea Íbamos a la escuela Tomamos clases De actuación De lectura De actuación De conducción A mí me tocó A mí me tocó El curso De conducción Me tocó clase De corporal Baile O sea Tenía Todo Todo Desde las 8 de la mañana Hasta las Si no mal recuerdo Una de la tarde Pero a las 6 de la mañana Entregaba Tenía clases O sea Rutinas Todos los días Con Diego Di Marco Que es súper estricto Pero Me cae muy bien Y un instructor particular Clase funcional Clase Clase De spinning Clase No sé qué 6 7 de la mañana Corrí al departamento Me arreglaban Me iba en friega Televisa Iba a mis clases Una de la tarde Polanco Después Para ir a clase De cultura general Clase de inglés Este Clases de Pasarela Un año así Todos los días Para llegar Solo sábado y domingo No O sea Eran mis días libres A menos de que tuviera un evento Para prepararte para un día ¿Cómo describirías Con qué palabras Describirías Los concursos de belleza Más enfocado A un Miss Universo ¿Cómo es la energía De ese ambiente Las chicas Este Los instructores Que están ahí Siento que están O sea Las traen Pero No No dormimos No sé pues O sea No duermen ¿Cómo es ese ambiente? A ver La preparación Es como la base Para ese concurso Yo agradezco Que México Es de los países Que más apoyan A sus candidatas Para que lleguen A un Miss Universo Lista O sea Para lo que venga Hay países Que tristemente No Porque solo te eligen Y te mandan Sin saber lo que es Una preparación México tiene Te lo juro O durante el tiempo Lupita Tenía todos los recursos Para estar lista Para ese momento O sea Ese tiempo Que tenías que estar En concentración Y final Yo me acuerdo Yo creo que me fui Casi el mes A Filipinas Me tocó regresar A Filipinas Después del otro Concurso internacional Ya conocí un poco La cultura Ya conocí un poquito Sobre Sobre detalles ¿No? Pero con la experiencia Las herramientas Y la escuela Y la escuela de Lupita Era otra cosa O sea Yo me sentía O sea Que tenía todo Llevaba ropa Llevaba Preparación de maquillaje Peinado Todo Tenía todo De pieza a cabeza Y todo lo demás Que ya dependía De mí Y llegas Y dices Ok ¿Qué se requiere disciplina? Si tú no estabas A las 7 de la mañana En el desayuno Perfecta Porque había quien Se iba ya con los tubos O se los quitaba En el camino En el camión No No podías bajar así Porque ya había una cámara Bajando en el elevador Del hotel O sea Ya había cámaras fans Que te estaban esperando A las 7 de la mañana En el hotel Queriendo una foto contigo Me tocó el país Más fanático De los concursos de belleza O sea Yo Me sentía JLo Ajá O Beyoncé O sea Te lo juro Yo llegaba y era ¡Cristal! ¡Eh! Y yo ¿Quién soy? O sea No entiendo Por qué tanto fanatismo Era filipinas Sí Los filipinos Son muy de esa Ajá Te lo juro Que es una locura Y nos trataban O sea No, no, no Es de las cosas más bonitas Que he sentido en mi vida Pero Era perfecto todo el tiempo Porque siempre graban Porque siempre esto Porque te está viendo La directora del concurso Por lo que sea Y llegabas al desayuno Y era como Paciencia Porque entonces Después de aquí Nos vamos a ir dos horas A una isla O nos vamos a ir a un pueblito A grabar Este No sé Un comercial Vídeos de beauties Y todo eso Después Era Sí Demasiado Demasiada conciencia De lo que decías Y hacías Porque todo se filtraba O sea Siempre había una persona Dentro del staff Que yo no sé cómo Lograba Contar Chismes O cosas que pasaban Dentro de Del grupo De nosotras O sea Por ejemplo En algún momento Hubo Hubo una chica Que no se puso Desodorante Porque quiero pensar Que era parte De su cultura Que también se vale Y alguien se quejó Del autobús Porque olía mal Y la La sacaron Incluso De la habitación Porque era la rumi La verdad No te voy a mentir Y no es como Que quiere quedar bien Pero no me acuerdo Los países Y era como No quiero estar con ella La sacan Y se filtra el tema De que este país No quiere estar Con esta chica Porque no se pone Desodorante Imagínate la diferencia De culturas Obvio las latinas Nos juntábamos Todo el tiempo Y era una diversión Total Era muy divertido Estar con ellas Pero Tenías que Adaptarte La adaptación Es importante Porque también Comida Diferente forma De convivir Para la latina Es un Y para ellos Era no tanto O Pues no sé O sea Al final También compromiso Con Con entrevistas Con Prueba de vestuario Prueba de esto Era una locura Yo dormía Cuatro horas diarias Fácilmente ¿Cuál es el lado No tan bonito Del mundo De los Concursos de belleza? A mí lo que Siempre me afectó Fue la exposición A la crítica O sea Hay algo que hasta la fecha Digo ¿Por qué no entienden? Que la reina de belleza Tiene esta plataforma Va experimentando Lo que es tener Foco Y no tienes que ser La mejor en todo Porque estás aprendiendo Estás en un proceso De aprendizaje Durante un tiempo Donde te están Preparando Desde el día uno Que te eligen Ya están Criticándote Ya Ay no Cristal Ya subió De peso Ay no Cristal Seguramente No tiene el mejor Stylist Ya se ha visto horrible Ay seguramente Su vestido va a estar Bien feo Que feo La maquillaron Que cómo va a modelar O sea La crítica Para mí Ha sido como De las cosas Que digo Uy Por Porque hasta la fecha No se acaba O sea El fan O el aficionado Al concurso Es Se siente el experto Como si estuvieran Tus zapatos Y no sabe Lo que se vive detrás Que no es tan fácil Eso para mí Ha sido lo más complicado Como que empezar En el medio Donde las cámaras Y todo el mundo Te ve Y te señala A mi Gusto Y siempre La elegida De México Siempre va a tener Todo tipo De críticas Divididas O no Si la da No la da Es esto Hubiera sido mejor Sonora O sea Siempre va a haber Esa parte Y pues es parte De no O sea Pero Y cada vez Las chavas Se adaptan Un poquito más A eso Porque las redes Ya se han vuelto Algo más común A mi me tocó Como esta transición De Messenger Face Este Fotolog Metroflog Bla 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 Todo lo demás En donde todo el mundo Hablaba de ti Y yo era como Ah Que es esto Porque hay tanta gente Opinando de mí Ahorita ya Es un poquito más Siento que están más conscientes Es un poco más común Pero no deja de doler No Y lo siguen haciendo Lo siguen haciendo A la elegida de este año Que se agarre Porque sigue siendo lo mismo Bebé En algún momento Pasó por tu cabeza Ganarme ese universo Pensaste Sí Lo soñé Además O sea Me acuerdo que una vez Lupita Jones Sí Bueno soy yo La de este año Lupita Jones me dijo Esa es una anécdota de ella Que no sé si Lo ha platicado muchas veces Pero ella me dijo El día Que yo fui Al último ensayo general De nuestra De Miss Universo Yo cerré los ojos Y vi como me estaban coronando Piénsalo Piénsalo Decrétalo O sea Realmente créetelo Y entonces como que En esa plática Me quedé con eso De que Ay si es cierto Que sería Verme O sea Que sería de mí Verme con una corona Una banda Que dijera Miss Universo Viajar por el mundo Tener esa oportunidad Y no por reconocimiento Porque muchas mujeres Que llegan a esos concursos Es por aplausos Yo soy la más bella No era como Tanto me he esforzado Y he sufrido para llegar aquí Y ganar Eso es más bonito Y después de esa plática Soñé O sea Me acuerdo que Dije Qué bonito Tener esa oportunidad Y que México Se sienta orgullosa Orgulloso de mí O sea Eso para mí era como Mi país Me está esperando Para felicitarme Festejar Como cuando Gana X Equipo de fútbol Y se va al ángel Cuando México Ha ganado O sea Güey La gente se vuelve loca Güey Sí O sea El ángel Yo me imaginaba El ángel Que se iba a neto La bandera de México Sí Porque aparte El Miss Universo Es como un mundial Sí Que llevan las banderas Y se ven las banderas De México Por toda el El arena Que me toca a mí Y era como Ay Me están viendo millones de personas Y que gane México Para mí es muy bonito Porque a veces Porque a veces se demerita El trabajo de los mexicanos Y para mí Eso era una plataforma Donde México destacaba Y yo Te lo juro soñé Y dije Es que puede pasar Te lo juro puede pasar Yo me la creía tanto Que dije sí Pero cuando no me nombran Al top 6 Es mi pregunta ¿Qué pasa cuando Ya queda el último lugar Y dices Que sea yo Que sea yo Que este es el mío Y de repente Es que ahí te va O sea En mi año Cambiaron de Top 15 a top 13 Era muy común Que en mis universos Siempre había top 15 O top 16 Y cuando yo me entero Una semana antes De la final Que iba a haber top 13 Yo dije Madre de sus Están quitando lugares Y mis compañeras O sea Varios Varios de mis De mis amigas En ese entonces latinas Eran de Es que no es justo Güey O sea Los están quitando Dos, tres lugares Dos, tres países Que pueden clasificar Y yo muy en el fondo Decía No importa que sea top 13 Yo siento que voy a pasar Y mi entrevista Con el jurado La hice tan bien Mi inglés No es el mejor Pero hice todo El intento De Ay Yo estoy segura Disfrazarla bebé Disfrazarla Mi traductora Esposa de un mexicano Y ella me dio una señal De Estamos en lo correcto Porque además Yo había pedido traductor Y no estaba el traductor Y ella me dijo No te preocupes Tranquila No te estreses Yo voy contigo Ay Dije Todo se está dando Y luego hice reír al jurado Porque conté una anécdota de mi vida Donde casi me caía Blablabla Se rieron conmigo Dos de mis universos De ese concurso Ganaron en México Que era Japón Y República Dominicana Y yo dije Güey Ganaron en México Van a tener empatía con México Dije Por ahí voy Porque le dije Hola Soy México Obviamente ustedes me recuerdan O sea Recuerdan al país Y jajaja O sea Yo rompí el hielo Dije Sí voy a pasar Por eso cuando Me hablan en el top 13 México Yo Tras Ajá Nada más así Yo ¿Por qué no reaccioné? De lado Perrísima Me da mucha desesperación Que ahora lo veo y digo Ay güey Me hubiera hecho de No No tuve reacción Siempre se ven Y se agarra las manos Con las Güey Es como Y yo Sí Ay no Me da una ansias verlo Tienes que verlo No me emociono O sea es como de Acaban de hablarle Estados Unidos Problema Yo en mi cabeza Problema Tristemente Estados Unidos México en ese entonces Donald Trump Le está tirando a México Después de Estados Unidos Sigo yo La cámara viene La cámara viene México Yo sabía Y entonces avanzo Y es como ¿Por qué no dije? Algo de que No me emocione Top 9 Yo dije Bueno O sea me encanta la pasarela Amo modelar Aquí le voy a dar todo Cabello Vuelta Bla 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 Y me llaman al top 9 Siento muy bonito Pero empezaba a sentir el nervio Cuando ya no reacciones Porque ya sentía que venía La etapa de preguntas Y que podía pasar Yo sentía que podía pasar Madre Aquí se viene lo bueno Y voy a contestar en español Me vale Me vale Voy a contestar en español Para no regarla Y Y cuando empiezan a nombrar A la última Que era Haití Y no yo Se quedó Norteamérica Se quedó Canadá Estados Unidos Y México Y mandan a hablar A Haití Y yo Ya güey O sea Llegué muy lejos Se acabó esto Pero que sentiste Así como que decepción Pero orgullo Me sentí muy bien Me sentí muy bien Porque todo lo que había hecho Era como Avancé Porque de eso No aparecer Porque güey Eres de ochenta y tantas Top 9 Pude haber salido Un minuto Y por lo menos México se emocionó Conmigo de avanzar Y avanzar Ya no avancé Y te lo juro que Lo primero que dije Fue Ok Respiro Disfruto ahora el concurso ¿Quién va a ganar? O sea De las seis que quedaron Mi favorita era Tailandia Y gana Francia Que la verdad Yo Francia la vi Hasta la preliminar Yo dije ¿Y ella dónde estaba? O sea Ella no era Para mí mi competencia Mi competencia era Colombia Y Tailandia Cuando la vi Dije Guau O sea La verdad Hermosa Iris Que Que la verdad Se lo merecía Pero Híjole No sé Qué hubiera pasado Si yo hubiera llegado Al top seis Porque incluso La pregunta Dentro del top seis Para una de ellas Que creo que fue Kenia fue ¿Qué opinas Sobre Donald Trump Como el presidente De Estados Unidos? Que le hubiera tocado Eso a México En la etapa Más importante De nuestro país Donde Los países hermanos No tenían relación Que México hablara Y me dijo Lupita Esa pregunta era tuya Tú tenías que haber estado En el top seis Hubiera estado muy fuerte Pero yo siento Que México Estaba muy orgulloso Contigo Y yo creo Que todos creían De que Cristal Van con todo Todos creían Que la puedas ganar Con eso me quedo Es que con eso me quedo Y aparte En realidad O sea La puerta Que te abrió Mis Universo Tú sabes Que es lo que sigue Después de Mis Universo Totalmente O sea A la fecha La gente me reconoce Y se acuerda Y eso para mí Hendo más bonito O sea Que digan Es que Cristal Ha sido de las mejores Ha habido tantas Que me siento de verdad Muy afortunada De que lo piense Me urge poner los videos De Cristal Silva Tienes que ver Tienes que ver Cristal Silva Bueno no dice mi nombre México Tienes que ver ese momento Ese cuando nombran Óyeme Una pregunta Después de todo Lo que pasó Como esta Cristal La que nos enseñaste La foto Especialmente esa Y la reina de belleza Ajá ¿Qué le diría No tal vez Cristal La reina de belleza Ajá ¿Qué le diría a esa niña? Creo que Lo primero que le haría Sería darle un abrazo Le diría Todo va a estar mejor Está bien Que no estés Tranquila Con lo que A lo mejor ahorita Sientes O crees que es correcto Porque eres muy chiquita Porque tu inocencia No te permite Pensar más allá De lo que ves en un espejo La madurez Y el tiempo Te va a dar la respuesta No te lastimes La vida es muy justa Dios te ama Tus papás Van a estar ahí Para apoyarte Vas a conocer Al hombre de tu vida Que siempre va a estar ahí Apoyándote Y Vas a ser muy feliz Exitosa Eres una chingona Tal vez Necesitas Un jalón de orejas Muy muy fuerte Que va a cambiar tu vida Y a partir de ahí Entenderás Por qué necesitaba ser Tú la herramienta O el medio Para hablarle a mucha gente No tengas miedo Todo va a salir bien Qué bonito Saludos por eso Saludos por eso Me encanta esa parte Sí Qué bonito Porque es un gran contraste ahí Y es un gran contraste Es un gran crecimiento Aprendizaje Me encanta todo lo del Güey te podrá preguntar De los concursos de belleza Te lo voy a preguntar Por el cámara Por favor No vayas Para terminar esta primera parte Pasa Miss Universo Se vino obviamente Pues el inicio De una nueva carrera En medios Televisión Con todo Nuevos proyectos ¿Qué siente ya La cristal De que O sea Logró Está logrando todo esto Te faltan muchas cosas más Sí Estás ahorita Pues todos los días La vemos ahí Sonriendo Guapísima De lunes a viernes Estás de repente Ahorita ya llegó La oportunidad de streaming Sí ¿Qué más tiene Cristal para darnos? Qué padre Que nos estés Mostrando este otro lado Sí El lado cotorro El lado que me puse fiesta Sí Eso es parte del crecimiento Y es una oportunidad Enorme para conectar Con la gente Es parte de mi seguridad Es que ahí está Todo lo que no era antes Tan sencillo como eso O sea Si ahora veo Que no les gusta No está mal Pero Tanto me gusta Como soy Que no importa O sea Al final es Eres feliz Cristal Soy muy feliz Muy Y gracias Te voy a decir Dónde fue el parteaguas Salgo de Miss Universo Tengo un año Dedicado a hacer otras cosas Empecé un proyecto Hablando de los concursos Y demás Hasta que dije ¿Qué más? O sea No todo va a ser Miss Universo Ni los concursos de belleza Necesito trabajar O sea Ya tenía 25 años De hecho He sido de las más grandes En la historia De nuestra belleza Que participó en el concurso Entonces Yo quería más Siempre he sido muy ambiciosa Siempre he querido crecer En mi vida Y yo dije Bueno Pues en algo voy a trabajar En el trabajo de mi esposo Que es abogado No sé Ahí voy a hacer algo Y Me acuerdo Que Lupita Jones Me dijo Nuestra belleza Se va de Televisa Y vamos a estar negociando Con TV Azteca Y yo quiero que tú Seas la conductora Del primer proyecto En TV Azteca Y yo Que Yo no soy conductora Nunca he hecho programa Bla, bla, bla Eso no se lo dije a ella Me lo dije a mí Y lo primero que dije Fue Claro Lupita Yo feliz Y yo por adentro Cagada Y entonces Y tú Y tú Obvio Y me acuerdo Que un día me dice Ya hablé con los productores Uh Ya te conocieron en fotos Pero necesito que te conozcan En persona Que Que hablen contigo Ella Es una mujer Muy visionaria O sea de verdad Si Ella va a ser esto Ella va a ser el otro Y así ha sido Con muchas actrices Y conductoras de ahora O sea Yadira Carrillo Este Vanessa Guzmán Marisol González Este Esmeralda Pimentel O sea si te digo Son un montón de De gente del medio Que ahora Pues se sigue teniendo Una carrera exitosa Y ella me dijo Yo creo que tú conduzcas Y tú vas a ser la conductora Del programa No me habían aprobado Todavía en Azteca Hasta que un día Me presenté En una junta Y me dicen ¿Qué opinas Sobre tu Miss Universo? Y hablé Y hablé Y hablé Y hablé Pero con una confianza De Me están preguntando De mi concurso O sea yo Yo me veía Y era como Ay que emocionante Y contaba desde el corazón Y me dijeron Transmite Te quedas como La nueva conductora De Mexicano Universal Antes nuestra belleza En México Y yo Un programa De dos meses Como reality Por primera vez En TV Azteca Era co-conductora No era conductora En ese entonces Ernesto La guardia Iba a ser el conductor Y luego Se hicieron Un cambio de planes Y fue Brandon Y fue Brandon Peniche Brandon experimentaba También la conducción Entonces nos hicimos Amiguis En ese programa Y yo dije Me está gustando La conducción Pero pues como no Si era mi Mi mera o mole Los concursos de belleza Hasta que un día Me dicen Vas a ir a cubrir A Tania Rincón En Venga la Alegría Porque se va al mundial Y yo En vivo Porque yo grababa Lo otro Y hablaba De lo que sabía En Venga la Alegría Era ¿Qué hago? Y me decían Ahí te van a decir Y yo Pero nunca digo no Entonces yo bien Segura Obviamente con mucho Miedo y nervio Llegué a cubrir A Tania Dos meses O sea Empecé una semana Y luego otra semana Hasta que se lograron Dos meses Y luego cubrí A Vanessa Claudio Y luego cubrí A Ingrid Coronado Y de la nada Un día me dicen Te quedas en Venga la Alegría O sea Te hablo que había pasado Como un año Más o menos Vas a ser la nueva Conductora de Venga la Alegría Y yo Que patrísimo O sea Nunca lo pensé No lo pedía gritos Porque no sabía Que podía ser mi pasión Porque mi pánico escénico Me limitaba Hasta que dije Creo que sí me gusta Y empecé a conocer Una parte de mí Y Venga la Alegría Hizo que descubriera Que tenía otras virtudes De hacer reír a la gente O ser muy yo Transparente No posar Dije Ay les gusta más La Cristal que la Miss Y que soy La Cristal O sea Siempre he sido más Cristal que Miss Entonces empecé a ser más yo Y la gente me empezó a hacer Y me empezó a querer Y a la fecha Lo único que he aprendido es Gracias a la disciplina De los concursos de belleza Logré estar en donde estoy Pero ahora me doy el lujo De ser yo Sí Y eso es lo que le quiero decir A muchas reinas ahora Que quieren ser Miss Sean ustedes No tienen que ser como yo No Tienen que ser como son Y es lo más fácil Para Para que la gente diga Ay Ella tiene algo Es auténtica Para conectar contigo Y conectas Es que es la clave Ahorita O sea En las redes sociales Tú sabes que la autenticidad Es clave Y la gente está buscando La autenticidad En todos lados O sea En la misma televisión En internet O sea A donde vayas Y creo que es lo que te da La oportunidad de conectar Con más gente ahorita Bebé ¿Qué más Quisiera Cristal hacer? Estamos aquí Sabes que esta puerta Tu puerta fue Los concursos de belleza Mi puerta fue el internet Los tiktoks Y los ríos Que te dijera Todos tenemos muchas cosas Para seguir haciendo más Sí Podcast Estar en streaming Como ya lo estuviste ¿Qué más se da la oportunidad De soñar? Pues hace no mucho Empecé con la música Antes que ser Miss Quería ser cantante Y empecé a cantar Hace no mucho Me gustó Me encanta Y quiero seguir haciéndolo Pero también me gustaría actuar Ok O sea Si algo me falta Para ser mucho más versátil De lo que ya me siento que soy Porque me encanta ser de todo Me gustaría actuar Ok Y es algo que ya Ya estoy ahorita Mentalizándome Y de decir No A ver cuál pena Si tengo que ser La buena La mala La extra Lo que sea O sea Te lo juro Estoy ahorita de ¿Qué más? O sea No quiero quedarme con Todo lo que siento Que puedo hacer Y si no sale Tampoco O sea No está mal Lo experimento Pero no me quiero quedar Con la duda Porque si a mí algo me pega Es quedarme con la espinita Y lo vas a hacer Entonces bebé Y lo vas a hacer Lo tienes que hacer Para que te vamos por ahí Ya me vi como villana de telenovela Ay Si lo tienes Tienes la mirada de Mira de Ay Ahora Esos hojazos Cristal Qué fuerte No bebé No me he visto con labio rojo Y vestido rojo Como Teresa Ah Es que soy fan Bebé Muchas gracias Por contarnos toda tu historia Gracias por Por sanar a esa niña Que pasaron muchas cosas Pero De la vida te dio Ese jalón de greñas Sí Y después de eso Lograste muchas cosas importantes Felicidades por eso Gracias Aquí también Aquí yo siento que Eso que decías de la De ser auténtica Y genuina Yo creo que aquí Me di cuenta en la producción Como todos estaban de que Ay la Cristal Es un buen pedo ¿Sabes? O sea Como que es muy cotorra O sea Pues para seguir el pedo Después de que ahorita cortamos Seguimos el pedo Déjame hablarle a mi marido Para decirle que no voy a llegar hoy No mejor ya mamá Venga la alegría ¿Me dan chance? No O sea Viernes Una vez pasó Ya no Ya no Muchas gracias Por compartir Qué historia tan bonita Una historia de éxito Gracias por compartirla con nosotros Ya no se acaba No Venimos con más shots Y con las dinámicas Para divertirnos un rato Eso Así que Bebé muchas gracias Hoy está con nosotros Cristal Sírvanse En Ceres Cromáticos ¡Bravo! ¡Bravo! Espérate Oiga ya estamos de regreso Con Cristal Silva En Ceres Cromáticos Bebé ¿Lista? ¿Vas a salir? Tómale más Porque si no no estamos parejos Ay me encantó Vas Oye Y ahora sí va a salir Tu lado competidor ¿Y soy? El lado de tu papá Que te dio Si eres competitiva Demasiado Demasiado ¿Vas a soportar perder? No bebé Porque todos los días juego Hice todo Ay sí Todo el tiempo Porque me da la alegría Hace mucho de jueguitos así Mucho Ok Bueno no con tequila Es muy temprano Pero no con tequila Pero Pero va Pero va Ahí te va Tú tienes experiencia Ya se la sabe la gente Diez preguntas Ahí está el marcador ¡Ay qué nervios! Aquí va a aparecer por aquí Arribita el marcador Con nuestras caritas Este tienes Cinco segundos para responder Lo que diga aquí El productor Chimino Si se te acaba el tiempo Se va a escuchar Y puedes robar las respuestas Si el otro no la hace bien Me siento en mis universos Así sonaba una campanita Solo que no me tocó la pregunta Por cada No pasó Porque no pasé Pero El funding en la vida Pero aquí voy a ganar Ni modo Por cada Pregunta que contestes bien Tienes derecho a darme Uno de estos shotsitos Cinco son de tequila Cinco son de agua No los puedo oler No, no Claro que no Claro que no los puedes oler Bueno ¿Estás lista para perder? No ¡Ah! Echa de Chimino Empezamos con el Picasso Masticas Manos abajo Manos abajo Abajo al ladito aquí Así Acá Y no son trampas No, tramposa no soy ¿Qué estoy haciendo? Aquí está Es el rapidez Espérate Espérate Dice Que dice Menciona El nombre De Tres Mis Universo Hijo de tú Lupita Jones Eh... Jimena Navarrete Eh... ¡Andrea Mesa! ¡No! ¡Sí! ¡Entró nuestro! Sí, sí Sí, sí Entró Andrea Mesa En el este Sí Yo creo que no Sí Y fue en el segundo cero Interventor de la Secretaría de Gobernación El oficial Estamos viendo el bar Y dice que no entró Bueno, pues Puedes robar Gracias por las respuestas Pícale El mío no funcionó tan rápido Jimena Navarrete Lupita Jones Y Andrea Mesa ¡Sí! Ni modo Yo esperaba que mínimo Tú dijeras otros nombres Más internacional Catriona, algo así Catriona Gray Catriona Gray Pia Chusuhua Chimua Ay, no, qué copiche Ni modo A ver Ese punto te habría de saber Malo Pero bueno Me puedes dar uno de esos Me voy a ir por el azul ¿Cuál azul? ¿Ay, ahora? Sudaltónica ¿También? No, no Que sea tequila ¿Cómo sabes? No, ojalá que sea tequila No, no mientas Oye, pero les dije Que no se pasaron No, no, no Tiene complacencia, señores Ni modo Es castigo No, bebé Déjame echarlo No A ver si es cierto Que era tequila Porque luego Ay, si era ¡Ah! Padrito te dije Que lo decían chiquitos Y que esté loquito Ahí se queda Ahí se queda ¿Quién los hizo? Pedas Ni modo, ¿verdad Alan? Ni modo Ni modo Uy, yo ya Se los casan también Tequila Ahí les va Va la siguiente pregunta Y esa la verdad La gente en casa sabe Que si alcanza a decir Andrea Mesa No sé Aquí perdiste ¿Qué importa? En vivo importa Ni modo A ver La siguiente dice Menciona A ver Tres pretextos Para faltar al trabajo ¿Por qué no funciona? Porque tengo diarrea Porque me enfermé De la tos Y porque me dio gripa Sí Vemos si tienes Tres de suerte Elige uno Ah Como que este amarillo Se ve Ay, ahora ¿Cómo no es rojo? A ver A ver Si es tequila Tras Cristal Silva Sin cara México Güélelo Si es tequila Si es tequila Ay, si Si era tequila Vamos bien Vamos bien ¿Lo quitamos o qué? Sí, quítalo Ok, ok Va Uno, uno El mío está más lento No, mira Una, dos, tres ¿Ve? No Una, dos, tres No Una, dos, tres ¿Ve? No, porque yo le pico Una, dos No, yo le pico primero Una, dos, tres No En el dos Una, dos, tres Ahí le picamos al nuevo tiempo Es la primera que se queja de los botones Como que no sabe perder mucho la nena No, no, no me gusta Perdí una vez en mis universos Y nunca más Y nunca más Y nunca quedo Ah, es horrible Bueno, vas Va la que sigue ¿Qué dice? Menciona Tres cosas que te molestan de la gente Ay, fui más rápida Mentirosos Que critiquen ¿Y qué? No, no, me interrumpió Si no, no Me interrumpió Mentirosos Que critiquen Y que sean hipócritas Sí Escoge de los chiquitos, mamón Te tocó soportar No estás soportando, Cristal En la exclusiva Su conductora de todas las maneras Cristal se va a estar soportando En seres cromáticos Es que cinco segundos Es más rápido Y creo que yo ya sé Más o menos Cómo diferenciar No seas así No empiezas con las burbujas Dices cosas No A ver, huélelo ¿Le atiné? Hijo de tú Y se tomó el rojo Si era tequila Güey No, me encanta que es bien entrona Obvio No me quejo Nada más no quiero perder esa cosa Ah, no Pues agárrate Porque vamos dos, uno No Tengo que ser más rápido en la respuesta Me lleva a la chis No, en la respuesta sin picarle Canta una canción con la palabra Noche Es una noche de copas Una noche loca No No Y esa es la historia No Secretaría de Gobernación No Una noche de copas Una noche loca ¿Ya? No me dijiste cuánto Esa es la noche de tu boca ¿No? No 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 me dijiste cuánto debe durar la letra Nada más Y eso es como muy tipo Daniela ¿Ya sabes que no me dijiste cuánto? No ¿No me dijiste cuál? Ok A ver, échale ¡Va la que sigue! ¡No, espérate! ¡Yo! Espérate, Flavo Ay, es que no sé cómo lo planearon Me voy a arriesgar por el amarillo aquí Vas O sea, vas amarillo Ay, por favor Hijo de tu guagua Pensé que No, si era tequila Si era tequila Oye, entonces ya se acabaron los tequilas No, ¿cuántan cuatro? O sea No, pero cinco aran de agua y cinco tequila Digo, son cuatro Nos falta uno de tequila No, espérate Hijo de eso Hijo Saca el riopan Enseñores Enseñores Si estoy sintiendo Conitis de artritis de todo Agruras y toques La siguiente dice Menciona Tres cosas que necesitas para sobrevivir en una isla Necesitas una caña de pescar Necesitas agua Y necesitas comida No Agua, no Agua y un chingo En el mar A ver, si no hay agua No dijiste que agua No No dijiste que agua Agua natural Ay, no No, niñita No me la vas a venir a aplicar A mi chica Survivor Ay, no hablamos de Survivor Es que esto Hay mucho cotorro Después Segunda parte Segunda parte Siempre hay ¿Cuál te vibra? ¿Cuál sientes? El verde de allá Este No, no Este Siento que ese es el tío Neta latiné, güey Neta latiné ¿Quieres oler? No Aguácala Pues para que compruebes Me lo voy a tomar yo Nada más para que compruebes Que sí latinaste Que sí latinaste ¿Cuánto me echaste, veas? No, mames O sea, perdón O sea, no puede ser Que tenga tanta suerte No, tú también Tú me latinaste dos Y tú tres Me ganaste No me gusta No me está gustando Ahora es por el que está ahí Y la cristal de repente Mis universos Nunca más me voy a pasar Nunca más Dice Menciona Tres cuentos de niños El principito Alice en el país de las maravillas Y Bambi ¡Sí! Bambi está en libro Internet No sé Bueno, pues ya no va a haber Échame cualquier Si hay otro Si hay otro No, son cinco y cinco ¿Cinco y cinco? Cinco y cinco No, pues ya No sé No Ay, me cae gordo Agüita Ay, qué bueno ya Te hidratas Sí, bien Va Bueno No puede ser que la íbamos a tirar A los cinco, literal Ay, así A los primeros Sí, qué fuerte Completa la canción Y ¿Van hacia abajo? ¿Ya? Tú también las tienes hasta acá Yo las tengo Yo no pienso mantener Este cariño Aunque me falte el alma No, 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 no Te das la vida De placeres Y yo en mis desvelos Pido ¿Qué pedes? Pido palabra Qué pedo Qué pedota No, dijiste Mientras me parto el alma ¿Y cómo es? No, tú dijiste No, tú O sea, es Mientras me parto el alma Y tú dijiste otra cosa Que no me miento Vea que sí, dijo otra cosa Necesito el bar ¿Pueden checar? Bar, bar, por favor Es mi canción ¿De qué me hablas? Me ofendes Dijiste, dijiste Aunque me parto el alma Te das la vida Y es mientras me parto el alma Te das la vida de placeres ¿Estás de maratón para mí? No, 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 no Y yo ¿Y tú qué? Mientras me ¿Qué dije? No, ya Vamos a dar el punto a cristal Ellos opinan que tú Ni modo Agüita Pues ojalá Ay, no, me caes gordo Hubieras puesto seis Para sorpresa Yo digo que nos deberían de esconder uno más Para que quede uno más Sí, sí, sí Sí, hay que taparnos Te odiarías si tú le atiendes A ver, pues tapa acá Ey, no, pero no veas Pollo Nos tienen que poner uno en el Güey, pollo Güey, tápate con el Pollo Tápate con seres conmáticos Pollo, pollo Tú pollo 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 Ya hay uno más Pollo a la mesa Ya Pollo No, pero no va a escuchar Acá el joven Él se va a encargar de Volumen, volumen, volumen Sí, sí, sí Bajar volumen y así No, más te vale Exactamente Ahí les va la que sigue No, no voy a perder 4-3 el marcador Me vibra Me vibra uno Menciona Tres trabajos en los que serías terrible Comunicador, abogado y arquitecto Ay, se alcanzó Me quedaba un segundo Ay, Dios Bueno, no, a él no Porque estoy tomando Eh Ay, destino Vida Que me vibre Me vibra ¿Qué es este? No, no hagan eso No, no, ya lo agarraste ¿Sí? ¿Latinaste? Qué engordo Porque hace el Agüita, no Está bueno porque ahí queda Todavía me puedo recuperar Quedan dos Si ganas esta Ya ganaste Ay, ahora ¿A poco? No Si atinas esta Ya no te puedo remontar Es lo que me refiero Pues si me equivoco Pero ¿Qué? Si me equivoco O sea, si le pico No sé Ah, bueno Pero te estoy diciendo Que si ganas este punto Ya no puedes remontar Yo Y yo así como ¿Cómo? Ay, qué padre Me la estoy pasando Ay, ahora Espérate Me voy a hacer corto aquí Güey No se puede mover Sí Vamos No Ay, qué ansias Dice Calcula Calcula No 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 Matemáticas No 75 Más 25 No Más 80 Más 13 33 Sí ¿Por qué sabías Que él era bueno A matemáticas? Güey, tú me dijiste Que eras bien ñoña ¿Sí o no dijo en cámara Que era bien ñoña? No dije en qué materia Todas Menos matemáticas Me quedé en 75 Sí es ese, güey Sí es ese A ver Sí la tira Te veo No Te mato Y estuvo bien grandote Nos pasamos Ahora sí Era borracherita Obvio no ¿No era? No era Sí Ya No Espérate, huele Es que sentí que estaba rebajado Pero no sé si sabe No, es que sabes que Era uno que tenía tequila De antes siento Y que le pusieron agua Sí Pero sabía Como huele O sea, ese es el bueno No, ese y ese Ahí no pasen Producción no manchen Ya no estamos pasando de peditos Sí, güey Este es el bueno Y yo No Estamos muy padrisivo Güey ¿Qué se ha puesto de señora en casa? Señora Como me venga la idea Señora Señora en casa Señora en casa Que nosotros estamos poniendo padrísimo, eh Güey, ¿mañana qué día es? ¿Domingo? Viernes, bebé No, no Trabajas No, te voy a recordar algo Tú al ratito te vas a ir a tu casita Te vas a dormir Y a las 5 de la mañana tienes que estar arriba Y arreglarte y ponerte guapa ¿Y sabes qué? Yo mañana voy a hacer una historia A las 8 de la mañana Y te voy a decir Mira, estoy perfecta Y voy a hablar Raro Pero voy a estar bien Bueno, ya te quiero ver con el prompter Así que Buenos días Venga la alegría No, deja tú el prompter Cuando digo venga la alegría Cuando me toca venta Ese es el tema Pero bueno Ay, no ¿Pero estás listo para perder? A ver, sí es cierto No, remonto Remonto Güey, ponme una canción Soy buena en música Te lo juro Última pregunta Pregunta cosas de regional mexicano O algo así No, ahorita te ponen las que De Karol G Ahorita te ponen las que quieras, mija Ay, no puedo No, no estoy soportando Dice Menciona ¿Qué? Tres lugares raros Para tener relaciones En la playa En el piso Y en la cocina No es raro En la cocina Sí, muy, muy No Discrepo En la cocina Ni en la playa Ni en el baño Güey Güey En el baño Justifica las respuestas Güey, a ver El primero es en tu camita Cualquier fuera Fuera del lugar Fuera de la cama Cualquier lugar Fuera de la cama Ya es rarito Tienes pareja Esto puede ser Es que los dejo con ella O sea, hace cuánto no Güey, hace cuánto Bebé Estoy preocupada Ay, qué feo Que me estés humillando De esa manera Es que no No puede ser que se te sea raro O sea, raro No ¿Cómo va a ser raro En la cocina En la playa En el baño Güey Pudiste haber dicho En el baño De Del avión No, del jet privado Una cosa A ver pues Tico segundos En el baño El jet privado En el jardín En la casa de tus papás Ay, no, no, no El jardín no ¿Por qué? ¿En el jardín en tu casa? ¿Por qué? ¿Por qué es raro? Güey, ay, no ¿Por tu cocina? ¿Por qué raro? ¿Por qué no? No, jardín no Nadie tiene No, nadie tiene relaciones En un jardín Pido última pregunta Pido última pregunta Que valga dos puntos Y que se desempate Última pregunta No más Sí, me la llevé Ahí está En este se decide Nadie se toma ese Hasta el final se toma ese ¿Lista? Y le muerde el chile Y le muerde el chile Ay Vamos La pregunta Aquí se termina el ganador Menciona Tres cosas inútiles Que has comprado Cinco Cuatro Tres Dos Un Ale pico Un Marcapasos Güey Tiempo Güey, nunca compras un marcapasos No se venden, güey No se venden, güey O sea Estás peor, güey No, no ¿Sabes qué? Este los dos lo vamos a hacer Y lo sabes ¿Qué es un marcapasos? A ver Pues el del corazón Ay, bravo Güey, esos no se compran Ellos se ponen Güey Bendito Dios Te quedaste igual Igual De pieza Y de helada Una pirámide Una isla No, no ¿Has comprado una isla? Cosas inútiles que he comprado Compré otro día un box Que tenía con los deditos así Que le ponía los guantes aquí Y le A ver, edítenlo A ver, edítenlo 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 Es que estaría el decisivo Pero no pudimos Digo ¿Quieres compartir la derrota Y la victoria? Jalo, jalo, jalo No me gusta perder Quedamos igual, ¿no? No, no Está bien eso Entonces, mordidita Imitar Nunca he mordido un ¿Cómo se llama eso? Habanero Habanero En mi vida O sea, ahí les encargo O sea, si quieren grabar Graben de una vez ¿Pero estás lista? No Voy ¿Vas tú primero Para ver tu reacción? No, más bien Lo menos picoso Es lo primerito Ah, lo verde A ver, edítenlo más Y le das la mitad A este y después yo Lo que está más durito No, pero dale poquito No le vayas a dar mucho, Cristal Pero, por ejemplo La puntita es lo que Ajá Nomás la puntita Y la culpable De todo esto es Ah, ni modo Ok, lo verde nada más Ajá Pero así, mira O sea, poquito Ajá La puntita Con eso Ahora tomas la mitad Sí Pues es que con esa vez Basta para que sientas Miren, sí le quito aquí Sí le mordí Sí le mordí La mitad Y ahí voy yo A ti sí te A ti te gusta comer chile O sea, sí como Sí te gusta Sí que estoy soltero, güey No sabes con quién Estás metiendo No sabes A ver No, mi hija Era la mitad No todo Espérate Si quieres Mejor le pido otro No, sí come Sí come, sí come Sí, sí, sí No manches Bebé, mi respeto Bueno, continuamos con seres cromáticos Tú eres la conductora ya Güey, pues es que sí Ay, otra vez Que se cayó Mi dignidad El chile Ay, qué ¿Se te cayó? Cristal Ay, qué padre Y la culpable de todo es Oigan, esto fue Picas a Masticas Estamos en seres cromáticos Con Cristal Silva Perdiste ¿Qué te pasa? Ninguno perdió Me cuesta Me cuesta Te cuesta decirlo Te cuesta decirlo Pero después del 2017 Me vea Ya mucho bufe Cristal ¿Cómo quedó? Tú perdiste más Porque te fuiste De la ciudad del tequila Ay, sí Ay, mi Guadalajara Pero yo soy de Guadalajara Mira, mi corazón está ahí ¿Y cada cuánto vas? No, cada que puedo Cada que puedo Cada medio año No, sí voy De hecho, el año pasado Iba mucho Ahorita ya mucho trabajo Perdiste mucho No En la ciudad de tequila Ya nos vamos a ir Los cantaritos y a tequila Invítame Al gancho Jalo Ahí ya está Ahí va toda la producción Y todo Por favor Bebé Gran episodio Mucho traguito Me lo prometiste Desde que llegaste De que vamos a tomar Se te avisó Nos mandó el manager Pablo Amado Lo sabes perfectamente Dijimos Vamos a tomar Y se tomó Y se tomó Y se disfrutó Se platicó Se lloró Se lloró ¿Qué les dije? El señor hace que lloremos Y lloré No, no, yo no hago Yo nomás estaba Tú estabas contando Y empezaste a llorar Pues porque yo estaba Ya mentalizada Muy bonita plática Bebé Muchas gracias No, todavía no hemos acabado Espérate Bien, la parte más bonita Mi parte preferida De sedes cromáticos La última parte Se trata del agradecimiento Sí Para mí es algo súper importante Estar agradecido todos los días Siempre Siento que tú estás vibrando En esta parte De estar agradecida Por lo que estás viviendo Por lo que tienes Y es por eso Que utilizamos La última parte Para agradecer A esas personas Que son Parte esencial De lo que somos nosotros Entonces te quiero preguntar Por algunas personitas En especial Tu mamá y tu papá ¿Qué les agradecerías Y qué significan Para Cristal? Significan todo Son mi vida Mis papás Son lo que Representa a Cristal ahora Si algo Destaco de ellos dos Es su sencillez Su humildad Hasta la fecha Hacen que Que yo aterrice Que no se me vaya El piso Regreso a Tamaulipas Y son los que me recuerdan Donde crecí Y la educación Que me dieron Mis papás Son el amor Que quiero en mi vida En mi familia Lo que quiero En general O sea Son un gran ejemplo Para mí Y ellos son Mi primer plano Junto con mis hermanas Porque Mi familia nuclear Paso a mi marido Que es ¿Tus hermanos? Mis hermanos Un momento para agradecerle A tus hermanos ¿Qué significan para ti Ellas? Es impresionante Como estas tres mujeres Más Más chiquitas A las que cuidé A las que cargué Y a las que pensé Que tenía que enseñar Lo que era vivir Me ha demostrado Lo que es vida Lo que es tener Todo A pesar de sentir Que no es nada Y eso para mí Es demasiado valioso O sea Mis papás Pues son mis papás Y mis hermanas Es un caso En el que he aprendido A no ser 100% el ejemplo Porque no tienen Que ser igual a mí Si no les gusta esto Está bien Y eso es lo que Más admiro De cada una de ellas Que ellas me ven Como la misma Yusi de siempre Y quieren Simplemente aprovechar El tiempo que tengo Cuando las voy a visitar Y eso es lo que Amo de ellas Y si al día de mañana Necesito un consejo De madre Van a ser mis hermanas Porque Sin tenerle edad Lo han hecho muy bien Y van a estar Contigo Cuando llegue tu momento También bebé Y Luis Ángel Mi marido Bueno Varios años Ya ¿no? Han sido más de 15 años Con él Casi 17 años De conocerlo Híjole Mi esposo Es El hombre Que siempre busqué Y soñé Y que mi familia Quiso que tuviera Para ser feliz El hombre Que Que se adapta A mis gustos Y mi transformación Cada Cada que tengo Un cambio No se queja Y si se queja Me lo dice bonito Y Y es el Hombre que quiero Como papá de mis hijos Entonces Mi amor Eres perfecto Tal y como eres Perdón si soy A veces bien Pinche loca Pero Pero gracias Por aguantarme Y tocó soportar Y por soportar Y para Terminar Este bonito Episodio La persona Más importante De todos estos Que hay que agradecer Porque es la que Te tiene aquí La que te llevó A superar Todas esas situaciones Eres tu cristal Es la primera Es la primera persona Que siempre Tienes que agradecer Porque tú misma Te has dado Las experiencias De vida Tan bonitas Y todos El cumplir Esos sueños Han sido tus decisiones Entonces Si hoy fuera El último día De cristal Mañana Se tuviera que despedir De este plano De esta tierra Si tuvieras que despedir De esto que está aquí ¿Qué le agradecería A esa cristal Silvia Por todo lo que ha vivido Hasta estos 32 años? La cristal De ahora Es Simplemente eso Fluir O sea Ir contra El destino Contra las oportunidades Contra Lo que se presenta El día a día Y La hora Y el minuto Y el segundo Y si algo Le agradezco De verdad Es haber tomado La decisión De Compartir De Decir Está bien Lo que viviste Para que alguien más aprenda Para que alguien más Escuche Y Y le agradezco Por tanto sacrificio Por tanto Tanto que luchó Por tanto que sufrió Vale mucho la pena Vale muchísimo la pena Ese proceso Ese tiempo Que tuvo Que Que pasar Pasándola mal Para que hoy sea feliz Salud 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 por eso Ay te quiero Ay yo también Eres bien listo Porque cierras así Así Muchas gracias Muchas gracias Por Por darte el tiempo Para empezar Para venir A tu management También Por estar aquí Por compartirnos Por cotorrear Por los shots Por Por compartirnos La parte También No tan bonita De ser una Reina de belleza Que lo que todos Vemos es perfección Hay muchas cosas Detrás Entonces Es importante También Contar esas historias Muchas gracias Por eso Te quiero Me la paso Super bien Y a ti Nos vamos a ir de fiesta Lo sabes perfectamente Pero por favor En viernes Y no Ahorita Lo sabes Ay bueno ya Venga la idea No va a llegar mañana Lo van a saber Después de un ratito Pero Por alguna razón Lo vamos a hacer Vamos a seguir Eh Ahorita vienen muchas cosas Para Cristal Silva Sigue soñando Sigue creyendo en ti Sigue luchando Por lo que quieres ¿Cómo te sentiste? Te quiero felicitar Gracias A ti y a tu equipo Gracias Tan sencillo como es A todos Gracias 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 Porque hacen que Realmente este espacio Sea Como es Natural Que te sale del corazón Todo lo que compartas Lo estás haciendo Increíble Dani Gracias Las personas que están Detrás de ti Lo están haciendo muy bien Muchas gracias Gracias Cada uno De mi equipo Por alguna razón Tenías que hacer esto Ay muchas gracias No sé cómo fue Pero lo están haciendo muy bien Muchas gracias Entonces es lo que tengo que decir Espero que te hayas llevado Una bonita experiencia Y síganlo queriendo Igual que Que a otros que me escuchen Y ven Sí por favor Lo importante es que te veas Con una bonita experiencia Lo es Que te hayas divertido Lo es Y que sigamos rompiéndola Allá afuera Por favor Y salud por eso Salud Muchas gracias bebé Arriba seres cromáticos Arriba seres cromáticos Salud En el siguiente episodio Cristal Sismo con nosotros Bravo Los quiero Un saludo Muy bien Un saludo En el siguiente episodio En el siguiente episodio Que más